Bienvenidos al primer podcast de Terry, la Pozos, y yo, Ali, Ali Dale, como queráis llamarme. Nuestro primer podcast va a ser de Arlequino, Arlechino, como queráis llamarla. Aquí cada uno lo dice como quiere. Así que bueno, vamos a presentar todas las cositas que han salido oficialmente del personaje antes de que salga su versión y podamos tirar ahí todos los deseos y demás. Así que vamos a proceder a presentarnos para que nos conozcáis un poquito mejor. Y luego ya pasamos a todo lo que tiene que ver con Arlequino. Así que, Terry, cuando quieras. Punto que hay que añadir. No leaks aquí, eh. No leaks. No leaks en este canal. Bueno, el caso. Me presento. Hola, sí, Terry, la Pozos. Teresa, Terina, la Po... Tengo mil nombres, ¿vale? Pero bueno, Pozos para los amigos. Soy tal Stimer de Genshin. Stimer de Genshin. Main Kokomi. Main Kokomi C6R5. Creo que lo he dicho mil veces, pero seguramente me muera diciendo que soy Kokomi Main C6R5. Pero bueno, dato importante. Y ya está. Arlequino Joyer, aquí las dos. Este podcast existe porque nos gusta mucho esta mujer. Le rezamos. Conjuntamente. Y pues poquito más, la verdad. Kokomi God. Ya está. Nada más que añadir. Tu turno. Vale. Perfecto. Bueno. Pues, como ya he dicho, yo soy Alicia, Alidei, Ali, como queráis llamarme. Soy streamer también en Twitch. Youtuber también, obviamente, porque estaréis viendo esto también en YouTube. Así que pues eso. Y también hago streaming de Genshin, de Hongkai, de todos los juegos de Hoyo Verse. También me gusta el Tier Soptemis y tal. Los Sotomes y demás. Un poquito de todo. Y bueno, pues conozco ya desde hace tiempo a Terry. Y tuvimos, bueno, ella realmente. La idea de hacer un podcast. Y qué mejor momento que empezar que con Arlequino, que es un personaje que amamos. Aquí amamos a las mujeres. Así que pues pensábamos que era una buena oportunidad. Así que pues aquí estamos. Y a ver qué sale de todo esto. Y no sé qué más decir. Así que ya está. Muy bien. No he grabado ninguna vez. Sí, qué locura. Muy bien, muy bien. Madre mía. Vale. Entonces, presentaciones hechas. Para que nos hayáis conocido un poco mejor. Si alguien tiene dudas, pues bueno, que lo pregunte y ya lo averiguaréis. Hay unas cosas de preguntitas ahí abajo para que lo utilicéis. Exacto. Que luego va a haber una ronda de preguntas, ¿vale? Para la gente que está en Twitch, en YouTube. Bueno, lo puedo poner en los comentarios y nosotras respondemos. Pero bueno, que no va a ser lo mismo. Si queréis conocernos un poco mejor, tenéis probablemente, que lo pondré en la descripción del vídeo, tanto la página de Twitch de Teri, para que veáis sus streams, que es una persona maravillosa, como los míos, ¿vale? Para que os paséis cuando queráis. ¿Ok? ¿Todo perfecto? Vale. Ahora sí. Bueno. Pasamos a la información de Arrequino, lo que nos interesa aquí, ¿no? A ver. Nos vamos a ir... Uy, perdón. No, no. La cosa es, nos vamos turnando. Hay algunas cosas que decimos una, una dice la otra, y otras cosas pues decimos una a la vez, más o menos. Sí. Como vaya surgiendo. Esto es una charla, después de todo. O sea, que... Efectivamente. Como vaya saliendo, gente. Lo primero de todo, por si alguien no la conoce, que no creo, pero bueno, por si acaso, lo primero que vamos a hacer va a ser presentar a Arrequino, ¿vale? Del personaje, literalmente, que está dedicado a este podcast, ¿vale? Resumir un poquito el personaje y tal, ¿vale? Luego, más información, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un poquito de cómo... Se ve un poquito también el Splashar del Arrequino y se ve ahí también que tiene como una alita, como una columna vertebral, tal, que es preciosa, que es maravillosa. La amamos. Entonces, lo principal de este personaje, lo que nos interesa a los games in players, ¿no? Su visión es de piro, así que sus habilidades y tal, pues va a estar basada en el piro, ¿vale? Su arma, también importante, de la que vamos a hablar luego, es una lanza, ¿vale? Y luego, lo más importante de todo, ¿quién es ella, no? De su persona. Pues ella es una de las Fatui. Ella es llamada La Sota y es la cuarta de los once, porque, claro, al ser la cuarta, pues es una de las más poderosas de los once, que son los Fatuis más, pues eso, fuertes, ¿vale? Entonces, como viene ahí, es una diplomática fría impecable. ¿Y qué significa eso? Pues bueno, también lo vimos un poquito, que vamos a hablarlo luego, en Lore y tal, que es una persona muy seria, ¿vale? O sea, puede no dar tantos mais, como a lo mejor, como si ignora o lo que sea, pero es una persona bastante distante. Luego, también, es conocida como padre, por todos los niños de la casa de la hoguera. O sea, se podría decir, literalmente, que tiene hijos, ¿vale? Desde la casa de la hoguera y tal, luego explicaremos un poquito más eso. Y, pues, es temida por ellos mismos. Y también depende de ellos, o sea, después de todo, son sus hijos, ¿vale? Pero bueno, todo el mundo lo llama padre, father, como queráis llamarla. Y ahora mismo no se me ocurre nada más que decir. Así que... Yo creo que así. Es lo principal. A ver, a su modo, lo has dicho todo. Más o menos. La waifu, la momi, de los Fatui. Y vamos a empezar ahora con el lore, ¿vale? Para que entendáis un poquito, si alguien no entiende qué son los Fatui, qué son los once, por qué la llaman padre, casa de la hoguera, etcétera, etcétera. Vamos, todo lo que acabamos de mencionar, pues lo vamos a aplicar ahora, ¿vale? Lore. Vale, perfecto. Esta vez me toca a mí. Como tal, hemos dividido el lore en dos partes, que sería lo actual y luego el pasado que se vio en el vídeo. A mí me toca la parte actual. Bien, la primera parte es la misión de Arconte, de la 4.0. Lo que pasa que, a ver, como tal, ella... En la 4.0 no aparece. Lo que pasa que es en la 4.0, donde el juicio del INE y del INE, donde se... La furinita, nuestra amiga, saca a la luz que estos dos hermanos, bueno, con Freminet también, que está un poco olvidado, pero bueno, también les comentamos a Freminet, no pasa nada. Les queremos... Freminet, están nadando por ahí. Que en verdad son Fatuis. Son Fatuis y están relacionados con la Casa de la Hoguera. Que la Casa de la Hoguera es donde viven ellos y donde son parte de esta especie de orfanato, por así decirlo. Entonces, realmente, eso, como tal, lo he visto relevante comentar esto, porque aunque no esté directamente relacionado con Arlequino, pues tiene que ver con sus hijos, entre comillas, y es cuando se descubre que son ellos Fatui. Por lo cual, por tanto, malos, entre comillas. Que luego al final, pues mira, se resuelve todo. Pero eso es la 4.0. Luego, en la 4.1, que yo lo he denominado como segunda misión de Arconte, 4.1. Aquí es donde ya se presenta oficialmente Arlequino, que se llama La Sota, la cuarta de los 11 los Fatui. Que bueno, realmente hasta hoy tenemos 4, ¿no? Se ignora el... bueno, Pedrito, Escaramuz. Pedrito y el Escaramuz que es, pero ya no es. Claro. Es raro. Ahora sería, en verdad, de los 10, porque en total el Escaramuz está olvidado. Claro, claro. Eso, ella, es otro tema. La signora, que está en otro barrio. Y el Dotore, el Dotore. Son los 4 que se han... Ahora con ella 5, los que se han presentado. Y bueno, eso, pues aquí es un poco el contexto. Es cuando justo Arlequino, la 4.1, va a hablar con Nubilet y Furina por el tema de... No por lo de sus hijos, sino por el tema del Tartas. Aquí la amiga, que aquí se dice, ella que es de Fontaine. Al contrario, como mucha gente pensaba, no es de Senesanaia. Se crió en Fontaine. Que luego se verá con el vídeo del pasado, pues se ve. Pero bueno, quería recalcar que esta mujer es de Fontaine, no Senesanaia. Y eso, pues aquí va un poco a hablar con ellos, con el tema de que quiere saber qué pasa. Y que, por favor, que el caso de Tartaglia se pase a la corte de Senesanaia. Lo que, pues, Nubilet dice que no. Fontaine, mi Fontaine, mis reglas. Y pues se hace un poco lo que él diga. Pero bueno, y luego la siguiente parte de la 4.1 es cuando, bueno, el famoso asaltito de Arlequino a Furina. Que luego, a ver, la segunda imagen tiene un texto. No he dejado ya posta porque me ha aparecido un detallito. De luego la 4.2 que, pues, ahora no nos damos cuenta. Pero en el momento, yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta porque también soy un poco lerda. Pero no me di cuenta. Aquí, pues, como cualquier fatui de manual. ¿Qué quiere? La agnosis. Ya está, no quieren más. Entonces esta mujer, pues, se disfraza de... Bueno, se disfraza. Hay que ser ciego para que no sea ella. Pero bueno, no pasa nada. ¿A quién sin impact? No pasa nada. No pasa nada. Y pues ve a la Furina, pues, en la calle con un catete. Ahí acariciándole. Y, pues, como que le asalta, ¿no? Lo que pasa es que luego ella se da cuenta de que, en plan... Esta tía ya no tiene la agnosis para ser la arconte. A lo que hay un testigo que va a referencia a la 4.2, que es la misión tocha de Fontaine. Que dice... Es más, ni siquiera parece una diosa. Es como si estuviese bajo la influencia de una maldición. Que luego, a la 4.2, se sabe que es la famosa maldición que tuvo Focalors. Sobre Fontaine, lo del agua primigenia. Pero bueno, es un detallito que no tiene que recordarle aquí uno como tal. Pero es un detallito que ella se da cuenta de que hay una especie de maldición rara. Y pues es un detallito ahí que quise poner que un poco hace referencia a la disolución de disolución. Bueno, al final, no vamos a usar palabras raras. Al final, pues, la misión de Arconte la 4.2. Así que eso, ya está. Me callo. Lo importante dicho. Vale. Bien. Y entonces, luego... Este es el momento de llorar, gente. O sea, preparen los pañuelos para recordar el lore que pudimos ver en el corto animado que sacaron hace poquito. ¿Vale? Que si no lo habéis visto, pues estoy yo aquí para resumirlo. ¿Vale? Igual que ha hecho Terry con el resumen de la historia de Fontaine. Entonces, a ver. Tenemos varias cosas importantes de este corto. Lo primero de todo y lo primero que se ve es a la mujer. La primera imagen. La mujer que tiene una triencita y un libro y todo eso. Esa mujer es la madre de la casa de la hoguera en ese tiempo. Porque esto es la historia de Arlequino cuando era pequeña. Obviamente se ve la segunda imagen que era pequeña. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa tía le está leyendo un cuento a sus hijos. Y de repente se da cuenta de que Arlequino no está. Y la siguiente imagen que aparece es ella de pequeña que dices, ¡oh, qué linda! Bueno, pues de repente dicen, sí, es que está en el funeral de su araña. Y tú te quedas como, ¡ah, qué bien! Entonces... ¡Qué trica ella! Maravilloso, la verdad. Entonces, tiene una cajita en la que está el cuerpo de la araña. Y nos podemos fijar en los dedos que tiene Arlequino ahí cuando era pequeñita. Eso de ahí lo vamos a hablar más adelante. Pero básicamente es una maldición que tiene ella. ¿Vale? Entonces, pues va a buscarla su amiga, ¿no? La, bueno, la que pienso yo que era su amiga en la casa de la hoguera. Que es esta de aquí. La que aparece en la... Esta era el final. O sea, la imagen final, perdón. Y básicamente, pues parece Arlequino, como yo. Un antisocial. Y literalmente su única amiga es ella. ¿Vale? Entonces... Sí, somos, sí. Va a buscarla con lo de la arañita y todo eso para avisarla de... Mamá te está buscando, no sé qué. Y ya pues súper triste. A partir de ahí, empezaron a salir un montón de escenas súper bonitas, ¿no? Con su amiga leyendo un libro. Ay, que la está curando, no sé qué. Bueno. Y de repente luego deciden... Porque yo estaba viendo esto y digo... A mí me está pareciendo como que de repente a la chica le va a pasar algo. ¿Vale? Lo que yo no me imaginaba es que... Lo que le iba a pasar... Es que Arlequino al final le iba a matar. ¿Vale? Lo podemos ver ahí en la primera imagen. Como le está literalmente apuñalando. Muy bonita la imagen. Para nada tendrán ganas de, pues eso, llorar un poco. Entonces, el contexto de todo esto. Está apuñalando a la amiga porque en la casa de la hoguera, que también lo mencionan en el corto, la madre, pues al final, como... No sé si los entrenará o lo que sea, pero al final se tienen que ir enfrentando unos a otros para que al final uno se convierta en el rey. ¿Entonces qué pasa? Pues que al final, llegado determinado momento, el Arlequino tiene que enfrentarse con su amiga. Y pues la tiene que matar, ¿no? Que vemos ahí también en el corto que tiene una expresión un poco triste dentro de lo que cabe. Y pues eso, entonces la mata. Y claro, parece ser que ella es la única que queda. Que no tiene que enfrentarse a nadie más. Porque claro, para convertirse en rey tiene que matar a sus compañeros. O sea, el enfrentamiento entre ellos era la muerte. Muy bonito, la verdad. Muy buena madre eso. Infundárselo a sus hijos. Ejemplar esa mujer, sí. Sí. Y luego pues al final, pues aparecen la madre y Arlequino luchando, ¿vale? Cuando ella es así un poco como más adolescente, que es cuando mata a la amiga también. Entonces, tiene una batalla súper épica. La verdad, si de verdad, si no habéis visto el corto anivado, tenéis que verlo porque es una barbaridad. La música y todo ese corto es fantasía, ¿vale? Entonces, ocurre una enorme batalla. Parece todo el rato que la madre va a ganar. Pero de repente, pues la Arlequino supongo que sacará su ira interior. Y pues explota todo. Y pues la mata, finalmente. Entonces, luego. Cositas interesantes. Después de matarla, pues yo me quedé rayada porque digo, vale, ahora es la reina, el rey o lo que sea, ¿no? Pues no. De repente, está ahí metida en una cárcel entre rejas y está esposada. Porque ha matado al heraldo de los Fatui, ¿no? Y están todos enfadados. Y es como, pero vamos a ver si la tía era lo que quería, ¿no? Bueno, pues al final aparece la primera imagen que vemos ahí, ¿no? Que podemos ver ahí a rostros reconocibles, ¿no? Vemos al Scaramucci. Vemos al Pierotto, que es el del medio. A Sigmora. Y ahí podemos entender que esto pasó hace tiempo, obviamente. Madre mía. Los Sigmoran Joyers comiendo tres veces al año, ¿eh? Con el contenido que tienen de Sigmora. Literal, literal. Y luego está el Capitano, ¿vale? Bueno, creo que he dicho todos los doblepings. Y bueno, pues básicamente, el Pierotto está ahí enfrente del Arlequino diciéndole que le han perdonado que Zarina, que es la líder de todo esto, pues quiere reclutarla, ¿vale? Y por eso luego vemos la imagen de Arlequino con el abrigo que tienen todos los demás Fatuis. Y se convierte en uno de los once. En la cuarta de los once. En la sota. Y al final aparece este niño tan lindo de aquí, el que estaba desaparecido antes, que es Freminette, ¿vale? Freminette ahí todo magullado, todo pochísimo. Y de repente ahí, súper linda, no la requino, se acerca y le dice Niño, que yo a partir de ahora voy a ser tu madre, ¿vale? Bueno, no, perdón. Tu padre. Voy a ser tu father. Literal. Y dice que va a ser un padre muy estricto y demás, ¿no? Entonces el niño le mira con cara de WTF y entonces luego sale el Arlequino ya mayorcita con su traje precioso y ahí termina el corto animado y nos quedamos en modo tiesos porque yo supongo, no sé si en la misión que vamos a mencionar luego, no sé si lo dirán, pero bueno, sí mencionarán algo de esto, pero para algo han sacado el corto animado. Así que si no lo habéis visto, id a verlo, de verdad, es súper potente. Sí, canelita en rama. Aquí, ¿te has terminado? Sí, 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 ya he terminado. Aquí hay una cosa que la gente se quejó mucho en Twitter, el tema de la traducción. Porque casualmente, no sé por qué siempre, el español siempre damos con la cara de Pepo Clon. En todos los idiomas y traducciones posibles al Arlequino se decía padre. Padre, que es como oficialmente se dice. Lo que pasa es que en español no sé por qué le decían madre. Entonces, bueno, para que sepáis que ya lo han corregido y en español ya dicen padre. Para los que les daba toque, ya en español pone padre. Justamente cuando nosotras ya hemos jugado la misión, lo ponen, ¿sabes? Está muy bien eso, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero bueno, terminada esta parte de lore, este pequeño resumen, para conocer un poquito más del pasado y la actualidad de Arlequino, para estar preparados para esta nueva versión, pues pasamos a las habilidades. ¿Vale? Your turn. Ataque básico. Esta mujer es un poco con oforina. Realmente cargado como tal, no tiene. Son las alas, pero bueno. Ataque normal que tiene ahí, pues es un bailecito, pim pam, hace una vuelta en el aire, un backflip hacia atrás. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, el tema de los básicos, que luego cuando termina la ráfaga de carga, bueno, de básicos, cargados no, hace que su arma dé una vuelta en su cintura, que queda increíble. Y luego el tema de lo que dije antes de ataques cargados. Desde Furina, tanto Furina y Arlequino son los únicos que de momento no tienen ataque cargado como tal, porque Furina cambia de forma. Y luego Arlequino es cuando le salen las alas para que ir volando más rápido. Realmente hay una cosa que no he encontrado, si es que estas alas hacen algún tipo de daño o simplemente es estética y que vuelen. Creo que no, porque los talentos no pueden dar de que las alas hagan algo de daño. Así que bueno, simplemente es para que vaya volando y se reposicione bastante rápido. Sí, yo creo que es por estética, ¿eh? Simplemente para hacerle el efecto de ¡Oh, vuela! Y ya está. O sea, que tampoco tiene mucho miserio. Para que quede bonita ya. Efectivamente. Vale, ¿siguiente entonces? Siguiente. Vale, el siguiente también es lo mío del pacto vital. Madre mía, pacto vital. ¡Qué dolor de cabeza! A ver, voy a explicar en un momento qué es el pacto vital, ¿vale? Voy a explicarlo para tontos, porque si no, no se entera aquí nadie. El pacto vital digamos que es como una especie de bloqueo de healing. Bloqueo de curación. ¿Veis la barra esa que hace ahí? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. Pon tú, que te ponen un enemigo, un pacto vital de, yo que sé, 20.000 de vida. Esa barra roja consta 20.000 de tu vida. Entonces, para quitar ese pacto vital, con una Kokomi, por ejemplo, tienes que curarte 20.000 o más de vida. Mientras no te cures 20.000 o más, ese pacto vital va a seguir ahí y por más que te cures, no te curas. O sea, es como si curaras al aire. Entonces, lo único es que hay que llegar a esos 20.000 de vida o más para quitarte el pacto vital. Eso, muy a grosso modo y muy, muy, muy general es. Te bloquea la curación. Eso es el pacto vital. La cosa de esta mujer, cuando el pacto vital de esta mujer sea mayor o igual a un 30% de su vida máxima, vida máxima, entrará en el estado de Mascarada de la Muerte Roja, que es un detallito que a mí me gusta porque la misión final de Fontaine es Mascarada de los Culpables y el talento de esta mujer es Mascarada de la Muerte Roja, que es como, ojito, no creo que haya sido aposta y muy seguramente tenga algo de referencia a su misión legendaria. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que igual no os habéis fijado en la anterior diapositiva, porque Arlequino, sus talentos básicos, es físico. Es daño blanco, no tiene... no es piro. Lo que pasa es que con este talento, cuando tiene los básicos, son de piro. Es la única diferencia que tiene con esto. Y obviamente, el pacto vital hace que haga más daño. Cuanto más pacto vital tenga, más daño hace en proporción a su vida y a su ataque. Y eso era. Espero que se me ha entendido lo que es el pacto vital, que también es un poco complicado. Si nunca lo he escuchado, es un poco complejo de explicar, la verdad. Para mí, yo para entenderlo un poco mejor, como es como pacto vital, es como si hicieses un pacto con tu vida, ¿no? Después de todo. Entonces, es el momento en el que te bloquea tu propia vida. Y como ha dicho Teri, para quitarlo, tienes que curarte de esa vida que has pactado que te retengan. Entonces, pues eso. Para que se entienda un poquito mejor. Es un poco complicado, pero bueno. Más o menos así es como lo hemos entendido nosotras. Sí. Vale, pasamos ahora a la habilidad elemental, ¿vale? Aquí, aunque con el pacto vital ya nos hemos quedado un poco medio confusos, pasamos a la habilidad elemental que, aunque parezca compleja, realmente tampoco lo es tanto, ¿vale? O sea, lo principal que hay que entender es que, con la habilidad elemental, ella libera como unas llamas y eso implica daño piro, ¿no? A todos los enemigos que estén a su alrededor. Porque, claro, si está a tomar por culo, pues obviamente no le va a hacer nada. Tiene que estar cerca de ella. Y entonces, les va a atacar con un tajo que también les hará un daño piro en el área. Total, que con la habilidad elemental les va a dar un zambombazo que los va a mandar a tomar por culo, literalmente. Entonces, lo importante de todo esto, esa es la parte más sencilla. Lo importante es que cuando utiliza su habilidad elemental, les va a aplicar una cosa que se llama decreto deudosangriendo, ¿vale? Con esto, os lo voy a explicar ahora porque tiene varias fases, como podéis ver ahí. Pero bueno, después de aplicarle este efecto, va a ejecutar un ataque cargado que absorbe los decretos y obtiene el pacto vital, ¿vale? Entonces, ya nos he explicado también antes el pacto vital porque cuando utilice la habilidad elemental va a obtener ese pacto vital. El decreto puede tener tres efectos diferentes, ¿vale? Cuando se lo aplicamos a un enemigo. Nosotros se lo aplicamos cuando utilizamos la habilidad elemental y dura 30 segundos, ¿no? Pues, cada 5 segundos, al hacerle daño a ese personaje que tiene el decreto, si volvemos a utilizar la habilidad elemental, le haremos el doble de daño, ¿vale? Y esto es daño de habilidad, ¿vale? Luego, otro caso. Si utilizamos un ataque cargado o la ulti, vamos a absorber y a eliminar los decretos, ¿vale? De los enemigos que estén cercanos. De esta forma, al absorberlo y al eliminarlo los personajes que estén afectados, vamos a obtener un pacto vital. Pero un pacto vital solo del 65%. O sea, que tampoco es mucho, entre comillas. Y luego, por último, el decreto puede tener un tercer efecto. Que es, después de un tiempo de haber utilizado la habilidad elemental, puede obtener un pacto muchísimo mayor, ¿vale? Que es equivalente al 145 de su vida. O sea, este es el mayor decreto que puede tener. Y cuando vuelve a utilizar su habilidad elemental después de la ulti y que pase esto, en ese intervalo de tiempo, se va a reiniciar la duración de los 35 segundos y se va a reiniciar también el valor máximo del pacto. O sea, que vamos, lo del pacto vital, al final, lo que hacía, tía, era darnos daño, ¿no? El pacto vital. Sí, realmente, como Arleguino, para decirlo, escala con pacto vital. Su set entero es pacto vital. Cuando más pacto vital, más daño. Exacto. Vamos, y luego lo vamos a explicar. Que si con el arma, que si con los artefactos. O sea, todo se basa en el pacto vital. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que cada vez que hace literalmente algo, literalmente respira, pues tiene un pacto vital. Entonces, te va a pegar una hostia que te vas a quedar tieso. Y por último, pues la habilidad definitiva. Que tengo que decir que la animación me parece una de las más espectaculares que he visto en todo el juego. O sea, quiero decir, yo amo muchísimos personajes y hay muchos que tienen, vamos, unas ultis increíbles, súper épicas. Pero es que la de esta tía, en plan, es que, por favor, mira como te manda a callar y de repente explota todo. Y es que te raja la vida, literal. Es como una expansión de dominio. Increíble, increíble. Entonces, la habilidad definitiva, la ulti, ¿qué es lo que hace? Pues esta señorita, que tiene sus alitas estas de llamas, ¿no? Pues bate sus alas y con esto va a absorber y eliminar los decretos que hablábamos antes. Lo decreto que tanto nos gusta, ¿no? Con diferentes efectos y todo eso. Pero como hemos visto antes, al utilizar la ulti es cuando más daño vamos a hacer. Entonces, obviamente, con toda esta explosión que acontece, va a hacer un gran daño piro en todo el área, ¿vale? Y luego, algo importante, y que sinceramente me parece fantástico, es que va a eliminar el tiempo de espera de la elemental. Con lo cual, si tú utilizas la elemental y luego utilizas la ulti, vas a tener la habilidad elemental otra vez. Por lo tanto, con los decretitos estos que estábamos comentando antes, el segundo, si no me equivoco... No, perdón. El primero te hará que literalmente utilices la elemental dos veces seguidas y vas a hacer el doble de daño. O sea que es increíble. Y después, esto es importante, va a recuperar vida en función de su pacto vital. O sea, cuanto más pacto vital tenga, del porcentaje este que comentábamos antes, más vida va a recuperar, ¿vale? Esto es importante porque como en el pacto vital necesitamos recuperar vida y todo eso, pues eso. Y todo eso, eso, va a recuperar vida en función del pacto vital y del ataque, ¿vale? Importante también para cuando vayamos a buildear al requino, ataque también va a necesitar para que se recupere el máximo de vida posible. Lo que yo entiendo de esto es que cuando nosotros utilicemos la habilidad definitiva, recuperemos tanta vida posible para quitarnos ese pacto vital. Pienso yo. Bueno, no sé realmente cómo al final va... Pisa, como una jutao, ¿no? Que tienes que tirar la ulti cuando esté menos de vida posible. Claro, claro. O sea, cuanto más pacto vital tenga, cuando tire la ulti se va a recuperar la vida entera. O sea, no sé, esta tía es increíble, la verdad. No tiene sentido, la verdad. Así que, dicho esto, creo que no tengo nada más que mencionarte la ulti. Aparte de eso que literalmente que esta mujer me pise, porque por favor, increíble. Es que, a darnos demasiado la animación. Es muy bonita. Bueno, pero dicho esto, ahora vamos a pasar a los talentos pasivos. ¿Vale? Importante también. Escuchen. Talento pasivo. Aquí no solo hay un decreto deudosangriento, sino que hay un decreto deudosangriento vinculante. Hay dos ahora. Increíble. El primer decreto, que es la primera imagen que se elegir y chul, con la cruz sencillita, ¿no? Y básicamente, Arlequín obtiene un pacto vital del 130 en base a su vida. Todo eso tiene que ver, si la Arlequín obtiene 20.000, 30.000 cambiará el pacto vital. Pero, a los 5 segundos, este decreto deudosangriento como que evoluciona. Evoluciona al vinculante. Y lo bueno de este vinculante es que el pacto vital siempre es el mismo. Porque no se basa en ninguna vida. Al contrario que el anterior, porque el anterior era 130 en base a su vida máxima. Lo que pasa es que el vinculante obtiene otro pacto sangría, otro pacto, sí, otro pacto de estos, en base... No, perdón, del 130%. Pero ya está, ni de su vida base ni de nada. 130%, siempre más 130%. La vida que tengas, el ataque que tengas, a mí te va a ser lo mismo. Así que esto es un esto bastante sencillito, la verdad. Y pues eso, ya está. En resumidas cuentas, lo que hemos comentado antes, con la habilidad elemental va a marcar a los enemigos. Ni decretos ni mierda. Va a marcar a los enemigos. Y esa marca es porque se llama decreto no sé qué no sé cuánto. Pero bueno, que lo importante es que cuando está marcado un enemigo y nos lo matamos, más pacto vital, gente. Más pacto vital, más daño. Ya está. Es que es todo... Es que es un poco difícil, pero... Es que son muchas pasivas y como que depende de una... Es mucho texto. Es mucho texto. Que luego, en verdad, a la hora de jugarla, no se va a notar. Es que no lo vas a pensar. Pero es que es mucho factor que hay que tener en cuenta. Porque realmente, por ejemplo, el talento pasivo del decreto, sobre todo es con la E. Entonces lo ideal es hacer que los enemigos, por ejemplo, porque el primero es el decreto normal, y luego es el decreto vinculante. La cosa, lo ideal es esperar 5 segundos, quizá, a matarles, porque a los 5 segundos obtienes otro pacto de 130%. Entonces, es una movida, porque son muchos conceptos, son muchas cosas, pero bueno. Por separado, parece mucho, pero luego a la hora de jugarla no va a ser tan en plan... Guau, es que el decreto normal, el vinculante, pero la ulti, pero se resetea la E, es una movida. Pero bueno, seguramente a la hora de jugarla de verdad no sea tan... pa' tanto. Pero bueno. Sí, sí, sí. Literal eso. Marcamos a los enemigos y... Vamos, eso se va a contar solo. Después de todo, no nos vamos a poner tan poco hace matemática mientras estamos combatiendo, obviamente. Entonces tendremos un... Cuando veamos que hacemos un pedazo de crítico y un pedazo de daño, es que significa que al final hemos conseguido el pacto vital con mayor porcentaje. Que hemos acumulado uno muy grande y ya está. Vale, y luego, los otros dos talentos pasivos que sí son más cortitos, no son tan... dolor de cabeza, la verdad. Ah, el primero es que básicamente todas las resistencias elementales y la resistencia física, o sea, es decir, la de todos los elementos y la física, incluso, de Arlechino, van a aumentar en un porciento por cada cien puntos del ataque, que tenga por encima de mil, ¿vale? O sea, creo que cuando subimos un personaje, al nivel máximo no sé cuánto ataque tiene, aunque no le pongamos ni arma ni artefactos. No lo sé ahora mismo. Pero bueno. También depende mucho del personaje, ¿eh? Porque algunos que suben más o menos ataque. Entonces, lo importante de esto, y el cálculo ahí que he hecho yo también más o menos, es que luego dice, como máximo, toda la resistencia elemental y la resistencia física de Arlechino pueden aumentar en un 20% de esta manera, ¿vale? Entonces, explicado para entenderlo, ¿vale? Cuando estemos buildeando a nuestro Arlechino, lo que tenemos que hacer es también, como hemos mencionado antes, también con lo de la ulti, ¿no? Que también se recupera en base al ataque, pues vamos a tener que buscarle ataque. Seguramente tengamos que ponerle reloj de ataque, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo importante de todo esto es que va a haber un tope de ataque que tengamos que conseguir. Según mis cálculos, es que, claro, aquí dice que te va a aumentar las resistencias elementales y físicas en un porciento por cada cien puntos de ataque. Entonces, si nosotros tenemos de base mil puntos, ¿no? No sé, con el arma o cuando subimos de nivel el personaje, cuando tengamos mil puntos, ¿vale? Mil de ataque. Luego, como es un 1% cada cien y es el máximo 20, pues tenemos que llegar a 30.000 de ataque. O sea, a 30.000, no, perdón. A 30.000 de ataque. 30.000. No, no. Eso es imposible. No lo intentéis, ¿vale? 3.000 de ataque, ¿vale? Para llegar a ese tope, ¿vale? Entonces, cuando lo estemos buildeando, una vez llegamos a 3.000, si tienes 3.400, no te va a servir de nada. Para eso le buscas más daño crítico, más probabilidad, más vida y demás, ¿vale? Y luego, el último talento pasivo, bastante facilito, mientras Arlequino está en el combate. Un desafío, un dominio, un gravismo, donde sea, va a tener un bono del 40% de daño piro. Obviamente, de piro, pues tenía que tener algún bono, ¿no? Un travieso. Pero, ¡ch! Atención. Esto es muy gracioso. Solo puede recuperar vida por medio de ascenso lunaciago, que es su ulti. No se puede curar de otra forma, ¿vale? Así que esto es un poco... Putada, la verdad. Entonces, quería comentar algo que ha dicho Teri antes, que ha puesto el ejemplo, cuando estaba explicándole el pacto vital, lo de Kokomi, ¿no? Sí, sí. Con este talento pasivo, al final, ¿vamos a poder curarnos realmente con Kokomi? A lo mejor, algo podemos curarnos, pero quitarnos el pacto vital... Es que yo creo que Arlequino es un personaje que ella sola puede hacer todo. Ella se hace daño, ella se cura, ella se buffa. Todo. O sea, es un personaje que parece que es que no hay tan... Bueno, es un buffersino, como un Bennett seguramente le viene bien para hacer daño. Pero siento que es muy completo en el sentido de que todo lo hace ella. Ella se pone el pacto vital, ella se lo quita. Ella se quita vida, ella se pone vida. Todo lo hace ella. Es increíble. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que al final, igual que la gente ha estado con Neubilet, pasando el celabismo, con el solo y todo eso, si Arlequino es capaz de hacer todo esto y al final, según lo que he entendido yo, no puedes curarte de ninguna forma, que no sea tirando la ulti de Arlequino, con lo del pacto vital y todo eso, al final se te va a quedar medio moribunda. Entonces tendrás que tirar la ulti y ya está. O sea, necesitamos healer, no necesitamos nada, a lo mejor, que es muy seguro, los Arlequino y Joyers intenten hacer el abismo solo con ella. O cualquier desafío, lo que sea. Seguramente se podrá, muy seguramente. Habría que verlo. Pero bueno, eso me parece bastante interesante porque yo lo que entiendo de esto es que al final tú no te puedes curar. Habría que ver si es que no se puede curar el personaje o no te puedes quitar el pacto vital. Eso habría que verlo porque es un poco complicado, pero... Es que tiene muchos pactos vitales entre pasivas, la ulti, la E, el ataque básico, es que es mucho pacto vital, la verdad. Yo por lo que he entendido creo que la única forma de quitarte el pacto vital, aunque al final el pacto vital te beneficie, así que en verdad sería un poco tontería quitártelo, pero yo creo que la única forma sería tirándola a ulti e intentar maximizarla lo máximo posible, porque al final es que se cura en base al pacto vital que tiene y al ataque. O sea, si luego encima tienes el 3000 de ataque que te dan las resistencias estas y tal, al final es que te vas a curar todo y yo supongo que se te quitará el pacto vital. Eso ya lo comprobaremos cuando puedan jugar el personaje. Sí, sí, cuando salga. Porque es muy hipotético todo. Pero bueno, eso. Este tema habilidades. Luego. Pasamos a la armita. Sí. Madre mía. El arma. Más calma. Ya. Pero bueno, como veis, es que el arma es más pacto vital. Cuando uno quiere, toma más pacto vital. Que por cierto, el arma tiene aquí un efecto exclusivo de Arlequino, que es forma de guadaña. Que es una cosa curiosa, no sé si lo han hecho aposta o no. Pero, hacía bastante tiempo, se especulaba un nuevo tipo de arma para el Genshin, que seguramente nunca ocurra. La verdad, por lo menos hasta que no salga un Genshin 2, no creo. Y que la gente especulaba mucho durante la temporada que querían que hubiese otro tipo de arma que fuera como de guadaña. Y casualmente lo han hecho en forma de la parte de Arlequino. Oye, yo no me acordaba. No me acordaba de eso, pero ahí está. No me acordaba de eso, es cierto, es cierto. Que hacía mucho tiempo la gente decía, es que siempre están las mismas armas, ¿por qué no meten más? No sé qué. Y al final, con Arlequino han hecho esto. Y también, después de todo, personajes como Navia, que utiliza su paraguas. Chebrus también. Y realmente, que sí, que es con la lancita y todo eso, pero tiene un rifle. O sea, yo creo que al final, a lo mejor para ellos era muy complicado meter armas nuevas y muchas estéticas y mucho eso. Y al final lo que han visto más coherente es que a la hora del combate, que el personaje que sea, utilice como el arma de su lore, ¿no? Por así decirlo. Y en el caso de Arlequino, pues la guadaña, que me parece increíble y parece literalmente la muerte personificada, vamos. Literal, a la que sí. Pero bueno, el caso, el arma, pues y aparte de tener el efecto este exclusivo de Arlequino, que por cierto, también Arlequino también cambia las demás armas. Lo que pasa es que no es tan visual como esto, pero también tiene un detalle con las demás. Eso, en un principio. Ah, pues mira, eso yo no lo sabía. ¿Cambia, entonces? Sí, cambia un pelín. O sea, es una cosilla. Se ve que es el ar, por ejemplo, la he deseado. Se ve que es la he deseado, lo que pasa es que tiene como una forma de guadaña, no tan bestia como esta, pero tiene ahí un poquitín. Un poquitín tiene. Ah, pues yo pensaba que no se cambiaba, la verdad. Así que eso me parece interesante. Pero bueno, el caso, lo que hace. Para sorpresa de nadie, más pacto y tal. Esto se activa, el arma la activas con el cual ataque cargado. Un ataque cargado, pues activas ya lo que es la pasiva del arma. ¿Qué te da? La primera pasiva del arma te da un 25% de su vida máxima. Aquí casi todo es en base a su vida máxima. Que lo que me hace pensar es que también, aparte de buildear el ataque, también hay que tener en cuenta la vida. Sí, sí. Porque muchos de estos talentos y todo es vida máxima, vida máxima, vida máxima. Yo creo que va a haber un poco de debate en si ponerle reloj de ataque o de vida. Literal, sí, sí. O sea, la gente va a decir, no, pero es que si no llega al tope de ataque, no sé qué, si no llega a vida tal. Así que ahí va a haber debate, tiempo de tiempo. Y va a haber debate de relojes. Pero bueno, el caso. La segunda pasiva. La cosa es que si ya Arlequino tiene ya un pacto vital activado, aumenta daño un 12%. Eso está bien. Y luego, en la tercera pasiva, si ese pacto vital que ya está activado es mayor o igual al 30%, el daño aumenta un 24%. Y luego con el tema de refinamientos, este 24% va aumentando respecto a los refinamientos que tenga. Pero vamos, es que es más pacto vital, más daño, es que es literalmente pacto vital el personaje. No hay otra, es que no hay más. Literal, literal. Vale, yo quería buscar una cosa antes de pasar a los artefactos, un segundito. Que me parece interesante debatirlo también. El tema de artefactos, bueno, eso ya, madre mía. Hasta el punto el bueno es para ella, también hay gente diciendo el tema de bruja. Sí, sí, sí. A ver, yo supongo, bueno, es que ahora lo veremos, pero habrá muchas opciones. Siempre estará la mejor, que la mejor será lo que vamos a ver ahora, que es un set nuevo de artefactos que han hecho literalmente para ella, porque es de pacto vital. Entonces, importante, no sé si la han mencionado, si la han mencionado me rectificas, ¿vale? Pero algo que creo que es bastante importante del arma es que tú este arma no se la vas a poder poner solo a Arlequino, o sea, obviamente va a ser su mejor arma. Pero yo pienso que a lo mejor sí se lo puedes poner a otros personajes porque cuando golpeas a un enemigo con el ataque cargado te va a otorgar un pacto vital. Entonces, si un personaje no funciona con pacto vital, este arma le va a dar un pacto vital, ¿no? En verdad, es que no lo sé. La teoría es que en un principio sí, ¿no? Porque, claro, la duda que yo tengo es, sacan este nuevo set de artefactos, ¿no? Que se llama Fragmento de la Armonía Fantasiosa, ¿vale? Muy bonito, el diseño, que ya te digo, si se lo hubiesen... O sea, si es específicamente para Arlequino, ¿por qué no lo han sacado rojo y negro? Ya. Eso me perturba. Eso a mí me perturba, a mí también. Lo pudiera haber hecho, pero bueno. Pero bueno, es bonito, ¿no? Se podría decir, porque de los artefactos se puede decir que es bonito, porque farmearlo no le gusta a nadie. Eso está claro. Entonces, mi duda es, si han sacado este nuevo set de artefactos, si ningún personaje puede tener un pacto vital como Arlequino, si al final el arma no le da un pacto vital, entonces ese set solo va a ser para ella. O sea, ¿vamos a farmearlo solo para ella? ¿O una de dos? Yo creo... Uy, espera, discúlpame. No, no te preocupes. Termina, termina. Yo creo que una de dos, o la lanza les da el pacto vital a otros personajes, o van a sacar nuevos personajes que tengan pacto vital. Porque otra cosa, a mí no se me ocurre. Yo creo que va a ser más lo segundo, la verdad. Porque el tema del pacto vital realmente es una mecánica nueva. O sea, con mucho lo tienen los enemigos del abismo. Las dos señoras estas de la sala 12, que te ponen pacto vital, son las únicas enemigas que te lo ponen. Entonces yo creo que lo que van a hacer es seguramente saquen más personajes que utilicen el tema del pacto vital en sus kits, la verdad. Pues sí. No sé, ya lo veremos en el futuro. También a la hora de cuando salga Arlequino y la gente consiga su lanza y todo eso, pues también que la gente lo pruebe con otros personajes. Porque la lanza da prop y da un buen porcentaje de ataque. Así que bueno, si no lo vas a utilizar por la pasiva, puedes ponérselo a otro personaje si te falta prop, para ponérselo ahí mientras consigue su arma mejor o lo que sea, o por si quieres dejársela. Pero a lo mejor se podría testear si realmente te da un pacto vital y tal. Lo que pasa es que no sé cómo se podría comprobar si un personaje obtiene un pacto vital. Bueno, claro. Con la vida, ¿no? Lo has metido antes, ¿no? Con la barra de vida. Tienes que fijarte en la barra de vida. Y la barra de vida tiene como un recuadro rojo, ahí tiene pacto vital. Vale. Bueno, pues eso habría que comprobarlo ya con otros personajes cuando consigáis la lanza y demás. Ya se verá. Sí. Entonces, bueno, ya hablando de eso, del set de artefactos, que no sabremos si tendremos que farmearlo solo para Arlequino porque está hecho para ella, o la gente preferirá ponerle, por ejemplo, Bruja Carmesí, que también puede ser una buena opción, ¿eh? Pero esta, al final, es la mejor porque se la han hecho para ella. Entonces, tenemos encima un set nuevo que da ataque. El otro set también, que no vamos a mencionarlo mucho, pero el otro set que han sacado, porque han sacado dos nuevos, también es de ataque. O sea, ahora, si vamos a ponerle dos piezas de ataque a los personajes, vamos a poder ponérselo de cualquier cosa. O sea, a lo mejor farmeamos esto y sacamos dos artefactos de ataque y del otro nuevo set, otros dos de ataque. Entonces, le puedes poner dos y dos de ataque a los personajes. Dos y dos piezas. Entonces, al final, bueno, eso puede ser otra utilidad para farmear en el dominio. Eso está bien. Así tienes más donde sacar dos de ataque. Entonces, está muy bien. Por si tampoco la gente, como van sacando nuevos artefactos y todo eso, para que la gente tampoco vaya a antiguos dominios que no quieren farmear para nada. Sí, sí, sí. Está muy bien también. Eso está muy bien, la verdad. Entonces, a lo mejor, mucho porcentaje de ataque vemos, ¿no? Pero, como eso, como es un nuevo set, a lo mejor farmearlo también, pues eso nos puede dar como otro motivo. Nos puede dar otro motivo para entrar en el dominio y probarlo. No es verdad también a la hora de no tener que ir a un dominio hace cuatro años a farmear dos piezas de ataque, por ejemplo. Exacto, exacto. Aunque, bueno, también es verdad que cuando tengamos que... No, cuando podamos utilizarlo en el relicario, eso queda mucho. Entonces, claro, si preferís farmear en este dominio y rolear otros artefactos de ataque en el relicario, pues está bien, es una opción. Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, la verdad. Como os queráis divertir. Pero bueno, lo interesante de los artefactos, que nos estamos enrollando un poco, pero bueno, es que me parece interesante, la verdad, comentarlo. Este set dice, cuando el valor de un pacto vital aumenta o disminuye, otra vez, pacto vital, otra cosa favorita. Ay, es. El daño que inflige el personaje aumenta de un 18%. ¿Vale? Este efecto dura 6 segundos y puede acumularse 3 veces. He hecho el cálculo y 3 por 18 son 54. ¿Vale? Entonces, si conseguimos activar esto 3 veces durante 6 segundos, o sea, bueno, quiero decir, imagínate, ¿vale? Como ejemplo, lo utiliza, pasan 5 segundos, lo utiliza otra vez, pues se resetea, ¿no? Otro 5, tal. Creo que sería así, porque no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, el caso, el personaje al que le pongamos este set de artefactos con 4 piezas, importante, no como 2, que hemos dicho antes. Si le ponemos el de 4, necesitamos que tenga un pacto vital y que ese pacto vital le vaya aumentando o disminuyendo. En el caso de Arlequino, pues básicamente le irá aumentando literalmente cada vez que respire ella y cuando utilicemos la ulti, pues le disminuirá porque recuperará vida. Entonces estará todo el rato aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Así que creo que esos 6 segundos y puede acumularse 3 veces, lo vas a poder hacer en 2 segundos. Porque esta tía es que de verdad tocas cualquier tecla y te da pacto vital todo el tiempo, te aumenta y te quita. Así que es un aumento de daño que al final vamos a ver porque es un 54%. O sea, que un 18% te dices, bueno, vale. Pero es que 3 veces 54. O sea, eso me parece una barbaridad. Así que este es el pacto muy bueno. Si tenéis ganas de farmear el nuevo dominio va a estar en la nueva zona. Importante. Así que vais a tener que meteros en la nueva zonita que van a poner, después lo que hará el mapa y meteros en el dominio. ¿Vale? No hay otra forma de obtenerlo, creo, ¿no? Sí, porque lo único que habían metido en el game era lo de los bosses semanales, ¿no? Claro, los bosses semanales de momento. No han dicho nada de otros dominios. Eso podrían cambiar, ¿no? También. Como optimización de estas que están haciendo ahora. Ya. Voy a meter eso. Guiño, guiño, ¿eh? ¿Joy verse? Pero bueno. Pero bueno, yo quería comentar una cosa. Es que, claro, yo cuando vi el primer set lo primero digo yo, coño, que corto es, en plan, que poco hace. Pero claro, luego ves al personaje Arlequino, que hace de todo, tiene mogollón de pasivas, es normal que su set sea más ligerito, ¿no? Sí, sí. De ver. Porque, madre mía, la cantidad de cosas que tiene esa mujer, así que, bueno, yo veo factible que su set sea corto, preciso y al grano, porque vamos, madre mía. La verdad, lo que nos faltaba es más texto todavía para intentar explicarlo, más texto que no entendemos, no, no, no. La verdad, es bastante sencillito. Te aumenta, te disminuye el pacto vital y ya está, y te aumenta el daño, punto. O sea, no tiene más. Se activa de esa forma y ya está. Lo que yo creo con el Arlequino, pues eso, tú tocas cualquier teclita, te aumenta el pacto vital y con la ulti te disminuye porque te curas. Si a otro personaje con lo de la lanza que mencionábamos antes tiene lo del pacto vital, claro, Arlequino porque tiene la pasiva de que solo se puede curar con la ulti, pero otros personajes sí se pueden curar. Entonces, también, si jugamos un personaje con esta lanza y tenemos un healer, como Komi, ¿no? podremos activar el efecto de estos artefactos y también será útil y pues hará más daño el personaje y todo eso. Entonces, pues eso era ya lo último que quería comentar sobre los artefactos. Y ahora pasamos a cosita linda, cosita preciosa. A ver si se cambia, espérate. Hoy no. Aquí, creo que lo más interesante de la versión, quitando quizás su misión, el voz semanal nuevo. Cositas. Ahí, ahí se ve bien. Vale, que se había quitado el gif. El nuevo voz. No un voz cualquiera. Va a ser un voz semanal. O sea, cositas, la verdad. A ver, el gif que os hemos puesto por aquí es como una visualización de lo que hace el personaje, que esto también es parte del tráiler que nos enseñaron con música épica, que literalmente yo estaba viendo esto, se me estaban poniendo los pelos de punta. O sea, de verdad, es que esto, una ambicidad sin sentido. También te digo, todo esto es lo que aparece al principio, a ver si se vuelve a poner, con lo de... cuando está como levitando, ¿no? Y aparecen ahí los tacones, tal y cual. A ver si sale. Espérate. Tira sus bombitas y tira ahí todo. Te revienta vivo, de verdad. Pidazo de voz. Madre mía. Ahí. Esto de aquí, yo creo que va a ser una minimación cuando estemos haciendo el boss. ¿Y qué animación va a ser? Pues, yo pienso que esto va a tener varias fases. Entonces, en la segunda fase, que es cuando se convertirá en la mariposa y todo eso, ahí es cuando aparecerá esa animación, ¿no? Aparte de las que aparecerá al principio y todo eso que tenemos siempre en los bosses semanales, aparecerá eso y yo no sé si voy a tener ganas de pelear con con ella o dejar que me pise. La verdad, porque yo después de ver eso, digo, hazme lo que quieras. Es como el boss del escaramuz, ¿no? Sí. Tiene como una especie de animación, bueno, y el Tartas también, casi todo tiene una animación, la verdad. Sí, sí, sí. Dicho esto, vamos a explicar un poquito lo que nos han enseñado del boss, porque, claro, lo que ha salido oficial, tampoco sabemos mucho, pero, bueno, vamos a hacer hincapié en lo que hemos visto por el momento y que puede ser interesante. Hay una cosa que es un poco curiosa del tema de este boss y es que realmente nos pegamos contra Arlequín, o sea, las habilidades, las pasivas que tiene de personaje como tal, el personaje jugable, son las pasivas que nos pega el boss. Por ejemplo, ¿veis la marca que tiene, por ejemplo, Lynette en la segunda imagen? Es literalmente la marca del decreto. O sea, literalmente nos estamos pegando contra el personaje como tal. O sea, tenemos sus propias habilidades para pegarnos, que eso normalmente los poses semanales como los poses semanales son como pedazos de bosses que no se parecen mucho. Por ejemplo, el Pedrito, bueno, el Skaramuz, no tiene nada que ver con su personaje y el Tartas tampoco. El Tartas, su última fase, no tiene nada que ver con lo que es jugable como tal y aquí, pues literalmente nos pegamos contra ella, como si fuese el personaje jugable, que es bastante curioso y nunca lo habían hecho y así que, bueno, yo lo quería un poco recalcar. Hombre, porque esto va a ser importante a la hora de enfrentarnos a ella porque nos va a aplicar el efecto del decreto y va a haber pacto vital. También pacto vital. Pacto vital. Nos va a tener pacto vital. Hasta el subpropios. Sí, 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 sí. Así que, pues eso. Pero bueno, como se ve la imagen, pues tiene una primera fase que es ella normal y más o menos cuando estés por la mitad de vida, pues cambia su forma de voz. Su forma de diosa, ¿no? también algo que me gusta que creo que salió en el pequeño vistazo que nos enseñaron en el live stream y todo eso, por si se te iba a olvidar mencionarlo porque me gusta mucho y es que creo que al principio del combate ella entra como en un modo de fantasma y empieza a deslizarse de un lado a otro cuando la intentamos atacar. O sea, dotilla todos nuestros ataques. Sí, sí, sí. Entonces, eso me gustaba mucho y creo que es algo a destacar porque la verdad mola bastante. O sea, entra en una fase en la que esquiva todos nuestros ataques y después entra en una fase en la que está todo el rato haciéndonos focus a nosotros. Impacto vital. Más impacto vital. Increíble, nada nuevo. La cosa es que este boss tiene una mecánica relativamente nueva porque la cosa es que si ella te pone pacto vital te va a hacer más daño. Mientras tú tengas el pacto vital que te pone ella los ataques van a hacer mucho más daño. Por eso aquí se quitará que te recomiendan o recomendamos llevar un healer para que te haya outhealing del pacto vital que tiene. Entonces, si por lo que sea tienes pacto vital que es la primera imagen que es pues la el borde este rojo sus ataques hacen más daño pero cuidadito aquí si consigues quitarte el pacto vital la Arlequino como que te lo recompensa por haberte quitado su pacto vital y hace que tus cargados solo cargados hagan más daño al boss. Esto es bastante interesante porque yo nunca había visto ningún boss que te recompensase por quitarte alguna pasiva que tiene ese boss es curioso la verdad. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho porque también supongo que hay algunos personajes que están un poco olvidados que hacen ataques cargados en plan muy potentes que están claro Ganju Olinei que es el que nos ponen aquí de ejemplo ¿no? Entonces como esos personajes que están un poquito más olvidados que a lo mejor no mucha gente utiliza y tal pues como que te lo ponen que al tener esta recompensa como que te hace un poquito tener ganas de utilizar estos personajes en el boss y probar a ver cuánto daño puede llegar a hacer esos ataques cargados que hacen porque al final su mayor daño de estos personajes es eso así que cuidado porque va a haber aquí showcase de ataques cargados Eso para decir yo como te aumenta el daño del cargado es literalmente típico boss para hacer un showcase de daño Sí, sí, sí es maravilloso Vale, y luego a ver estas son cosas a recalcar porque es que tampoco nos han enseñado mucho entonces solo podemos decir varias cosas pero bueno seguimos ahí con el Linney haciendo ataques cargados y tal pero lo que os mencionaba antes de que llega una fase en el que Arlequino como que se transforma como ha dicho Debbie o sea al principio está normal tiene el ataque ese fantasma que nos dollea no sé qué como está en modo tranquilito ¿no? y de repente se transforma y le salen con una especie o sea yo diría que alas ¿no? pero tienen también un poco de forma como de huesos porque un ala como tal está como desplegada ¿no? pero es que en el livestream me parecía una araña eso es eso es eso es como interesante porque por el corto animado estaba en el funeral de su araña falta mucha información sí, sí, sí eso que básicamente pues la cosa en el livestream ponen que se parece un poco como si fuese una araña una araña en el cielo por así decirlo entonces claro esto puede ser un poco referencia a quizá algo de su misión legendaria o de lo que se pueda venir de su lore hombre habiéndonos enseñado en el corto animado y haciendo hincapié al principio literal de que estaba en el funeral de su araña y se estaba perdiendo la clase esto yo creo que tendrá algo que ver o si no a lo mejor es un pequeño detalle sin más que han dejado ahí pero bueno ya lo veremos en la misión que tendremos y eso me parecía interesante porque después de esa fase en la que se transforma empieza a atacarnos una y otra vez o sea también aquí vamos a tener ella al principio nos esquiva pero luego nosotros vamos a tener que esquivar también entonces se pone ahí con las patitas de araña o las alas como que prefierais vosotros llamarlo y empieza a atacarnos que es lo que se ve en la primera imagen que Liné está haciendo el cargado pero acaba literalmente de esquivar ese ataque que ha ido a hacer el arlequino que también se ve en el vídeo que si te da uno de esos ataques puede que tu personaje se muera sí así que a lo mejor también un escudito no vendría mal ¿eh? literal pero bueno eso ya habría que testearlo y luego también la última fase lo que he comentado antes de la cinemática esta que aparece de ella ahí como desplegando las alas y de repente parece una mariposa enorme roja es que me parece tan bonito es que no puede ser más impresionante de verdad o sea a mí es que me fascina abre esas enormes alas como podemos ver ahí también en la imagen en esta que está ajustado debajo de mí en la barra de vida a lo mejor alguien quiere hacer un one shot pero de voces semanales creo que es muy difícil hacerle un one shot ya por ejemplo el escaramuich y todo eso no puedes hacer un one shot la ballena tampoco puedes hacer un one shot o sea tiene diferentes fases entonces la fase de arlequino será que a lo mejor cuando llegue a determinado porcentaje de vida ¿no? cuando le quede imagínate un 30 o un 20% de su vida entonces entrará en esta fase en modo de mariposa en llamas y te va a empezar a tirar unas bolas a todo el alrededor porque todo es como un círculo ¿no? sí acabo de pensarlo también la batalla que se ve en el corto animado con su madre ocurre como en una cúpula ¿no? creo que es ahí sí creo que es ahí entonces empieza a lanzar esas bolas llenas de fuego y de llamas y que te van a destruir la vida que por cierto dime claro ¿este nuevo boss va a estar en la nueva zona? no lo sé ¿sabes a lo que me parecen? me parece que son las ruinas del corto claro eso es lo que está diciendo ¿por qué no destruyó el sitio este? sí pueden que sean las ruinas sí que justo el boss sea ahí justo sí sí o sea yo lo que estaba mencionando es que eso cuando mata a su madre están como una especie de cúpula pero claro aquí vemos que está todo abierto entonces lo que tú dices cuando ocurre esa explosión en la que nos da a entender que ha matado a su madre entonces esas ruinas ahí es donde nos vamos a enfrentar a ella con lo cual telita pero bueno eso lo que mencionaba que cuando despliega estas alas empieza a tirar unas bolas alrededor del círculo que va a ser el área de combate ¿vale? y claro tendremos que ir dolleándolos y todo eso y luego tira una enorme bola en todo el centro o creo que es realmente la posición en la que tú estás en ese momento así que sí hay que aprender a esquivar los ataques de esta tía porque va a ser muy difícil eso o llevar un escudo ¿eh? yo creo que al principio va a ser un poco complicado la verdad pero bueno me gusta mucho el boss lo veo muy potente y habrá que verlo en acción para ver cómo es realmente enfrentarnos a Arlequino y con la música que la banda sonora de este juego nunca suele fallar y tiene que estar muy guay la verdad la música y todo del boss la música de este boss yo creo vamos la de los otros bosses ya me ponía los de los pelos de punta con esta tía me voy a quedar con la boca abierta con los pelos de punta voy a quedar desde la silla no sé yo voy a flipar la verdad entonces dicho todo esto llegamos a una parte interesante que son las especulaciones lo que nosotros creemos que va a pasar en lo que vemos en la imagen la misión legendaria que vamos a tener con Arlequino porque como hemos ido mencionando en todo este podcast pues va a haber una misión legendaria de Arlequino en la que vamos a descubrir más de su pasado a lo mejor nos cuentan lo del corto animado o nos cuentan más cosas de la actualidad no lo sabemos pero bueno lo que nosotras pensamos por lo que nos han enseñado que puede pasar ¿vale? en base a la misión legendaria que vamos a tener porque como tal misión de Arconte y todo eso pues es lo que hemos explicado antes lo que mencionaban de ella pero aquí vamos a entender realmente su historia que es lo que nos interesa ahora que va a salir el personaje entonces ahí va es que yo para estas cosas no doy una yo no suelo darle una a ver basándome en lo que pasa en el tráiler que parece o sea hay una cosa un poco curiosa y es como que sus hijos sus tres hijos van en contra de ella entonces claro aquí lo que puedo pensar es que los esté entrenando para que pase como lo hizo ella en un pasado para que la derroten para que llegue un punto que la derroten y vaya un sucesor que sea tanto Linney Linette o Freminette es la idea que tengo lo que pasa es que bueno a saber porque en este juego te sacan un plotis del tamaño de mi cabeza pero eso es lo que yo entiendo porque todo lo demás puede pasar cualquier cosa porque esta mujer sabemos tan poco realmente que es que yo no tengo más imaginación la verdad yo como mucho pienso que él quiere que sea el sucesor es el Linney porque aparte de ser el 5 estrellas no vamos a decir otra cosa seguramente quiera poner a sus hijos a prueba para hacer un sucesor del jefe de la esta de la hoguera y ya está no se me ocurre más que puede pasar en la misión la verdad mira yo sinceramente pienso que esta vez si vas a dar en el clavo porque me fijé bien porque realmente no nos enseña mucho de lo que va a ser la misión legendaria ¿vale? porque los trailers que nos enseñaron en Life Street nos enseñaban sus habilidades el boss tal lo único los únicos detalles que tenemos así para intentar pensar un poco qué puede pasar en la misión o de qué pueden hablar son estas imágenes que veis aquí que son literalmente sus hijos de la casa de la hoguera esos fatuis que hemos mencionado antes que se descubría que en la primera misión de Arconte que eran fatuis y que encima Arlequino era su madre bueno perdón otra vez es que estoy acostumbrada perdón su padre su padre la mala traducción es la putada es que sí sí se me ha metido en la cabeza culpa de collo verso no mío sí sí entonces pues eso yo creo que si vas a tener razón porque viendo esta pequeña escena que enseñan en el live stream estaba yo poniendo el oído y escuché como decían o sea no sé si es Arlequino creo que sí porque eso era como un tráiler no era cuando estaban explicando los chivis decían algo de convertirse en rey o sea creo que era la voz de Arlequino diciendo no sé qué de enfrentamiento para convertirte en rey eso he escuchado yo vamos que lo están mirando antes a lo mejor me equivoco pero tiene toda la pinta porque es que un enfrentamiento con sus hijos a ver que sí es verdad que no es como una sinora que nos quería ahí matar y todo eso que parece un poquito más buena se puede decir a ver a mí no es que me parezca buena o mala es que a mí me parece intimidante y lo pudimos ver en la misión de Arconte que es que intimidaba a todos Furina estaba cagada la traveler se ponía nerviosa o el traveler entonces lo que hace esta tía es intimidar para conseguir lo que quiere entonces como tal también como vimos en el corto animado la tía o sea la que era su madre los trataba de forma muy dulce a sus hijos de la casa de la hoguera pero luego los hacía enfrentarse para que se convirtieran en el rey ¿no? para que alguien se convirtiese en el rey entonces yo creo que Arlequino está haciendo lo contrario ella como bien aparece también en el corto es que el corto es que el corto es maravilloso es muy bueno es demasiado bueno sí sí al final del corto aparece como os he mencionado antes el pequeño freminet no hay maullado no sé qué y como que lo está recogiendo ¿no? porque al final lo que mencionó Terry que la casa de la hoguera al final es como un orfanato entonces yo creo que al final del corto aparece el freminet y ella directamente le dice voy a ser una madre fría y estricta ¿qué interpreto yo de esto? que en vez de no sabemos cómo se llamaba su madre la madre esta de la trencita del pelo rosa bueno ¿sabes a quién me refiero? que ya lo hemos comentado antes no sé si como la tía esa era dulce pero luego quería que se muriesen todos sus hijos y quedase solo uno yo creo que Arlequino quiere lo contrario sino que a ellos pues los trata fríamente es estricta no es que sea eso tampoco la mejor madre en el mundo pero al final no quiere que se peleen entre ellos entonces lo que yo entiendo de todo esto es que al final en vez de que se tengan que enfrentar entre ellos ella decide que lo mejor es que ellos se enfrenten a ella lo de quién quién se convertirá en el rey no lo sé yo supongo que todas las papeletas la tiene Linet porque en el tráiler creo que le está hablando a él le está diciendo para convertirte en el rey que sí que Linet y Fremines están ahí pero bueno eso habría que verlo bien y bueno es que al final lo veremos bien en la misión es lo que pienso yo no sabremos quién se convertirá en el rey pero esto a lo mejor quiere decir que Arlequino va a morir pues no lo sé porque una cosa que acabo de recordar y creo que al final lo he comentado al principio volviendo otra vez que pesada soy con el corto animado bueno no pasa nada es que es muy bueno demasiado bueno para ser real es que tiene demasiados detalles hay que comentarlo los dedos negros que tenía os me decía antes luego vamos a comentar porque es una maldición que tiene bueno pues se me olvidó totalmente y me he acordado ahora entonces nos menciona que Arlequino tiene una una maldición ¿vale? no entendemos realmente qué conlleva esa maldición o sea yo entiendo de eso que como por ejemplo cuando nos lo dicen ¿no? lo de que tiene la maldición y todo eso está en el funeral de su araña entonces yo lo que entendí en ese momento es que esa maldición hacía que todos sus seres queridos muriesen y que nos enseñan en el corto que muere su arañita y muere su amiga la única amiga que tenía entonces que sí que la mató ella pero eso como una maldición que al final muere la gente de su alrededor entonces también en el transcurso del corto hay un punto que yo no me fijé muy bien tuve que verlo varias veces en las que como que ella posa la mano en el suelo y se ve que tiene toda o sea desde la mano que antes tenía solo los como los deditos pues tiene hasta aquí hasta el codo más o menos todo negro como que con el tiempo primero se ve ella pequeñita con los dedos y luego cuando ya es más adolescente lo tiene por el codo la maldición y es como que con el tiempo va incrementando ¿qué tan malo puede significar eso? pues no lo sé a lo mejor se mueren los de su alrededor o cuando está ella entera de negro se muere no lo sé no sabemos realmente qué tiene que ver esa maldición o no pero una cosa que yo no me di cuenta cuando salió el arlequino y cuando nos la presentaron y todo eso es que yo pensaba que tenía guantes yo creo que todo el mundo pensaba que tenía guantes es que no sé yo la vi y además porque creo que parece que tiene ahí como unas uñas súper largas y todo eso y yo dije vaya guante más guapo que tiene vaya reina no sé qué ya de repente nos dicen que es una maldición o sea no sé lo de la maldición me parece bastante interesante y de verdad espero que en la misión legendaria expliquen algo de eso o sea yo lo necesito y creo que parte de esta maldición tendrá que ver con que al final se enfrente a sus hijos y quiera que alguno lo mate o no sabemos realmente qué quiere con este enfrentamiento porque siempre al final de una batalla nos enseñan una animación no sabemos qué pasará en esa animación por eso no nos la han enseñado así que pues eso eso es lo que pienso yo y creo que ya está creo que no se me olvida nada que quería así comentar ni nada es que yo tengo una cosa es que no sé esto no sé exactamente cuando por ejemplo en el corto mata a la amiga se la ve como medio un shock o sea no parece como que es sí como consciente de lo que está haciendo entonces igual esa maldición la controla en cierto modo puede ser puede ser puede ser también sí porque a lo mejor por mucho que la madre le dijese tenéis que enfrentaros que se muera una ella a lo mejor le tenía mucho aprecio a la amiga y no quería matarla pero vamos Coteta no se le ve cuando la tiene que matar eso está clarísimo pero vamos no sé no sé yo solo veo que vamos a sufrir un montón porque sí puede intimidar puede hacer lo que te dé la gana pero aparte de ser una diosa tiene una historia que ya hemos visto que es bastante triste y en la emisión no se la van a explicar más y yo creo que al final vamos a acabar todos llorando en una esquina y vamos a tener otra vez crisis existencial y a ver quién nos paga el psicólogo joyo versa quién nos lo paga literal así que pues eso eso creo que sería todo si no quieres añadir nada más yo creo que yo creo que así más o menos hemos comentado todo lo mejor que hemos podido así que yo creo que no creo que nada más comentar a ver que sea el link no se puede decir listo todo lo oficial jamás está dicho exacto hemos hecho literalmente un resumen de todo lo que debéis saber sobre Arlequino así que completitos que vais y bueno me encanta esta escena bueno esa escena es que espérate es que me hizo la gracia el peluche de Arlequino comiendo macarrones es que es que es una maravilla en fin es que me encanta es lo mejor es lo mejor lo único es que esa imagen me ha hecho querer tener un peluche de Arlequino yo también es que preciosa total total para cuidarla interesante adorable exacto exacto aquí nadie te intimida aquí ya hay que cuidarla está chiquita realmente está chiquita está chiquita literal hay que alimentarla claro 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 y luego la imagen para invocarla que eso es importante también obvio por favor obvio hay que tener suerte el ritual el ritual del pacto vital hay que hacer literal literal parece esto ahí como si estuvieses haciendo un ritual en plan bueno claro es que es un ritual no sé qué cojones estoy diciendo pero bueno lo que ha dicho Terry que es como el pacto que estás dando tu vida para conseguir Arlequino al final literal tu vida financiera estás dando madre mía sí 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 es maravilloso así que pues eso con esto terminamos el podcast pero no realmente porque ahora se vienen las rondas de preguntas aquí dan las preguntitas interesante pero bueno eso para toda la gente que vaya a tirar por Arlequino y haya llegado a esta parte muchísima suerte espero que os salga pronto en un early doble legendario que os salga su arma pronto pero bueno aquí tenéis el ritual y bueno comprad también un peluche de Arlequino que está chiquita hay que cuidarla y sí hay que cuidarla en la cama y denle macarrones de comer como la foto literal literal ay adoro pero bueno ¿qué quedan? quedan tres días bueno es que claro claro espérate si eres de Europa tres días si eres de Latam dos sí 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 es verdad literal es que vaya mierda depende del tiempo pero bueno gente que nada tenemos a Arlequino aquí nos vamos a echar todos el primer día que estamos todos ansiosos va a pegar el primer día de Genshin va a haber va a haber muchísima gente yo creo que va a ser una locura la verdad va a ser una locura una locura lo va a ser la de Arlequino ay me está entrando como todo el hype de repente ¿me puedo hablar de todo esto? a mí también al comentar la quiero ya es que al final que por cierto dime tengo una pregunta para ti ¿cuántos deseos tienes? uff a ver tengo que decir que esto es un record para mí porque yo nunca había ahorrado tanto ¿vale? o sea yo venía con la idea de digo por favor o sea la misión me he enseñado a la Arlequino yo la necesito no tenía nadie así interesante por quien tirar ni nada o sea yo que sé por ejemplo salió la Sian Jung y tal y dije hostia que bonita que por cierto en la animación del boss sale saltando y yo cuando lo vi digo que el Arlequino también vuela pero no es del boss me decepciono un poco eso la verdad pero luego si haces el ataque cargado vuela así que bueno me sirve me sirve pero pero nunca había ahorrado tanto porque creo que había ahorrado a lo mejor unos 16.000 17.000 que son unos 100 deseos como máximo jamás ¿vale? y voy a intentar en estos días que quedan llegar a 40 de protos porque tengo ¿40k? porque tengo 39 ahora mismo 39.000 deseos ¿cómo que 39.000 deseos? o sea protogemas protogemas ¿pero le has metido pasta? no hostia y tengo también 30 veces 30 creo 6 meses hostia vale ahora entiendo cosas ¿cuál fue el último personaje que tiraste? tiré hostia pues no me acuerdo espérate por ejemplo eso cuando salió la Sian Jun quería tirarle pero digo no hay que esperar yo presiento que va a venir la Rekino mira de verdad cuando salió el Dream Marketing casi me muerdo de verdad y luego también la Chiori me llamaba así la atención tal no tanto como la Sian Jun pero también tuve que esperar fueron así como los dos personajes que me hicieron dudar un poco pero me resistí pero es que el último personaje por el que tiré a Navia joder eso fue sí fue traumático sí 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 escúchame a ver es que aquí hay un fallo en la Matrix ¿cómo puede ser que tú tengas 39.000 deseos has tirado por Navia y yo que he tirado la última que ha sido Furina tengo como 25.000 y tengo Bendy llevo dos meses de Bendy ¿qué cojones? no sé a ver dos meses de Bendy yo a ver claro es que me has preguntado ¿le has metido dinero? a ver yo lo único que le he metido son Bendy entonces a lo mejor llevo más tiempo con Bendy que tú claro puede ser eso a ver seis meses a lo mejor es que no me acuerdo cuando vino Navia la verdad pero yo creo que unos cinco ¿en la 4.3? sí creo que fue la 4.3 tiré sí sí es que fue horrible tiré por René Willett tiré por Uriotesley o Uriotesley y luego por Navia así que sí o sea uno por versión y todo fue un sufrimiento perdí todo 50-50 fue horrible y me doblas en deseos qué barbaridad es que no sé si te acuerdas pero bueno que tú también eres un poco como yo de que no no jugamos las misiones ni exploramos ni nada entonces me puse claro como he estado tanto tiempo así off del gachapón por así decirlo después del trauma que me dejó Navia de tener tan mala suerte pues hombre estaba farmeando un poquito lentamente pero yo creo que ha dado sus frutos creo puede ser qué locura creo que puede ser yo tengo o sea en deseos tengo como 198 deseos tengo 198 ah bueno pues a ver está muy bien está muy bien quiero decir está acercada a los 200 pero de deseos normal no tienes porque yo creo que tengo 30 que serán de los mensuales porque de otra cosa a ver si no no pero sumando los 30 esos 30 sumándolo todo ah tengo como 198 por ahí pues no sé tía qué locura pásame tip para ahorrar tanto te vas a ahorrar tanto qué barbaridad no sé qué locura pero yo prometo que solo he metido a Bendy lo que pasa es que no sé no sé es verdad que hace mucho tiempo que no metí a Bendy yo he metido a Bendy dos meses ya es que igual a Bendy se nota es que a ver se nota un poco no me acuerdo exactamente cuántas protogemas son al mes pero por ejemplo sé que es más de una multi obviamente cerca de dos la verdad pero no sé es que también después de lo de Navidad y tal quería tomármelo también un poco todo más tranquilo y a lo mejor me puse a explorar yo qué sé creo que fue medio mapa de Sumero que es más grande que mi cabeza y me puse a hacer también los Aranara que ni los tenía hechos es que tengo tantas cosas atrasadas alguna misión legendaria también he hecho también me he puesto a hacer los encuentros no sé tengo tantas cosas atrasadas que de verdad sé que parece impresionante que yo también me quedo tiesa cada vez que me meto en el game y digo joder tengo casi 40k de protogemas pero claro después de tanto tiempo con calma que si al ser cc igual esto no lo puedes decirlo pero al ccc también te dan protos por ser cc puede ser alguna te dan algo me dan pero es que no puedo decir nada aparte de eso sí por eso sí puede ser no voy a dar más detalles es que no puedo decir nada puedes decir que te dan pero no cuantas te dan protos por eso me dan no voy a decir ni muchas ni pocas porque yo lo único que voy a decir es que depende de tu esfuerzo de lo mucho que te esfuerces en al final ser cc es crear contenido lo mucho que te esfuerces en crearlo es la cantidad que te van a dar ¿vale? ni mucho ni poco depende de todo de toda la motivación y de todo lo que hagas la creación en general entonces no puedo decir más que eso pero pero bueno sí algo ha influido obviamente pero tengo que decir que yo me he esforzado también en ahorrar un montón entonces tampoco que esas 40 protogemas o sea 40 sí 40 40 solo tiene solo 40 es un deseo a darle kilo no pero no sé que tampoco que me he esforzado mucho también en ahorrar ¿sabes lo que te quiero decir? por mucho que también me he esforzado en crear contenido y todo eso y la calidad del contenido y tal pero que el ahorro ha estado ahí o sea he sufrido mucho en cada ahorro porque tirar en el gachapón es un sufrimiento y siempre estás sentada a a tirar la verdad así que puede que esa diferencia sea por eso pero bueno desgraciadamente no puedo dar más detalles de eso pero sí en medida parte es eso el tema de explorar es que igual soy yo pero es que yo el tema de explorar todo el mundo dice explora, explora, explora pero hubo una vez que estuve en Discord tres horas explorando tres deseos en total y luego antes de ir en stream dos horas dos horas y otros dos deseos es como ¿de dónde sacan ustedes los tantísimos deseos de explorar? porque eso es un tongo vivimos engañados sinceramente porque te pinta no explora no sé qué no sacas una mierda no sacas una mierda porque la verdad que muchos de los cofres son como cinco cinco protos dos protos y parece que igual llevo una hora explorando dos horas seguro que tengo cinco deseos uno y medio tienes hija mía uno y medio no tienes ni pa' dos mira en el joyolab ahí me acabo de acordar que hay una sección que es como una una no una calculadora creo que te hace un resumen de lo que consigues mensualmente de protos y te hace como una estadística como una gráfica en la que te enseña el porcentaje que consigues entonces yo lo he estado mirando en los últimos meses porque me aburría no podía tirar en el gachapón así que me podía mirar eso para hacer así como cálculos y tal y veía que de dónde más lo sacaba era primero de las diarias luego de los eventos y luego el abismo sí, sí porque yo estuve mucho tiempo ahí un poco en stand-by con el abismo porque me agobiaba mucho me tilteo mucho pero ahora me he intentado poner las pilas para intentar sacar toda la mínima protogema o sea me quedaba hasta tarde para intentar sacar el abismo porque siempre lo hacía en el último momento como todo igual que los eventos en realidad pero bueno al final lo acababa haciendo entonces como que parece que no pero al final influye porque entre un evento otro evento que se actualiza el abismo tal y bueno hacer la diaria todos los días que parecen 60 protogema pero 60 protogema 6 meses ya son bastantes marca la diferencia la verdad así que pues eso normalmente el abismo con que hagas de la sala nueva a la 11 luego ya a la 12 mira la 12 es un poco más complicado pero mira de la sala nueva a la 11 al final también son más temporadas yo literalmente a ver que también depende de cada cuenta si alguien ha empezado ahora mismo o cualquier cosa que bueno si habéis empezado ahora pues hacer de la 1 a la 8 está tirado y encima te dan muchísimas protogemas muchas más encima que de la 9 a la 12 entonces siempre que se actualice yo siempre lo digo o sea por mucho que vosotros digáis es que no me gusta ahora mismo no sé qué gente sé que no os gusta ahora mismo pero es que lo que ha dicho Teri de la 9 a la 10 son protogemas regaladas mínimo mínimo haced de la 9 a la 10 porque la 11 a lo mejor puede tener dificultad cuando te ponen el monolito ese de mierda ¿no? ay que asco no me lo recuerdes que lo han quitado en el abismo que hay ahora normal ojalá así que así durante más actualizaciones pero pero de la 9 a la 10 hacerlo 100% porque el nivel de los enemigos son pocos y da igual los personajes que tengáis como si queréis hacer ahí un equipo random os lo cargáis gente como si queréis poner ahí un equipo full de PS da igual así que no te van a matar así que de una E de cualquier personaje te lo vas a cargar o sea no tiene nada el abismo molaría que hiciesen más niveles y más cosas pero bueno eso ya es otro tema que nos podríamos pasar pero bueno ese tema tenebroso delicadito ese tema pero bueno que aprovechéis cuando se vaya actualizando que ahí también vais a sacar protogema y al final los eventos siempre hay un evento tocho en cada versión y los eventos así más tontos también te dan ahí cuatrocientos y pico que sí tú dices bueno son unos tres deseos más o menos tal sí que son unos tres deseos de mierda pero en seis meses es mucho efectivamente entonces aquí la prueba de ello literalmente mírala dónde va con cuarenta mil prodos esta tía pero lo mejor de todo que te lo comenté no sé si te acuerdas es que no voy a tirar por el arma entonces como tal desde hace bastante tiempo se podría decir que tengo asegurada al equino porque a ver la tiene asegurada sí ya puede ser la más mala suerte del mundo que la vas a tener literal como si se me va las dos veces al 90 espero que no sí sí pero por el arma no voy a tirar o sea me parece muy bonita tal la quiero pero es que ha venido el Linney gente yo no tengo el Linney no quiero el Linney no quiero el arma del Linney entonces yo no voy a tirar por el arma de armas pero el verdad si sabes si viene bien la putada que es el tema del Linney es que a día de hoy personajes de arco no se usan prácticamente ya y yo soy malísima apuntando eso es que es una mierda yo tengo a Ganju pero mira tú no sabes yo súper feliz cuando me salió ay qué linda no sé qué ay qué bueno taño hace con los cargados mira para darle al objetivo con los cargados mira que el puntero es más grande que el de valor por ejemplo que tú te pones un puntero ahí súper pequeñito por ejemplo cuando tú disparas ahí a los personajes pero es que el de Genshin es enorme y fallo todo es terrible soy malísima la verdad pero bueno Ganju la excepción supongo pero es que cuando vi que también Linney era cargados y tal digo ay chico yo te admiro desde lejos literal literal pero bueno quien vaya a tirar por el arma mucha suerte si queréis la de Linney espero que os salgan las dos o solo la de Linney o si no lo mismo para la Arlequino la verdad pero si no pues que os salga pronto el arma que queráis y ya está vale si hay suerte en el banner de armas pero consejo el banner de armas yo lo voy a tirar porque yo no quiero el arma de Linney entonces si no os gustan las dos armas si las dos armas no las vais a usar no tiréis ¿vale? eso y si no tenéis mínimo para dos pitis porque al menos puedes conseguir una del promocional ¿vale? pero si no tienes para dos pitis a lo mejor te sale ahí yo que sé una lápida del lobo y te quedas como ah con cara bobo te quedas exacto se lo pones a Freminet por ejemplo pero bueno ah y también en el banner del Gachapón claro está muy guay por todo el lore que hemos hablado antes de que Linney es hijo entre comillas del Arlequino y todo eso necesitamos que en el Gachapón vengan Linet y Freminet como no vengan el criminal pues ya los tres hermanos estaría muy guay claro ¿quién sería el cuarto bueno el cuarto personaje? es verdad que ni leyes cinco estrellas soy un becil claro no soy cinco estrellas estaría bien un Cabe por ejemplo el Cabe claro el Cabe el desaparecido que está desaparecido en el mapa después del bug que hubo y hombre no pega ni con cola no sé quién pegaría la verdad de cuatro estrellas quién puede pegar no sé alguien de Fontaine ¿no? porque pero no sé a Chevrox a lo mejor igual sí ¿no? la Chevrolet esa es que si no ¿quién más de cuatro estrellas hay de Fontaine? que no me acuerdo ahora mismo porque tienen que poner siempre uno Piro acompañado del cinco estrellas Piro de un elemento tiene que ser ponemos a la Chevrox ¿no? porque Freminet es de Crio y Linet la otra Nemo pues yo creo que la Chevrolet no pintaría bien ahí la verdad como como lo haya adivinado yo me da algo escucha esto yo no sé nada de banners no he dicho nada todavía aquí Lix no gente lo recordamos esto es puro esto es especulación de verdad o sea no estamos le quedando nada así que bueno también puede venir Charlotte pero después de lo que tú has dicho pegaría una Chevrox la verdad o sea es lo que pegaría y yo bendecida que no la pude sacar y me gusta el personaje o sea que pero bueno al final nos hemos puesto a charlar mucho en el final y vuelve aquí a las preguntas la pregunta es para todo día gente adiós es broma te imaginas nos vamos adiós vamos por culo a ver al final hay bastantes preguntas algunas más serias otras menos bueno tú valora usted las que son pero bueno worth it de leer voy a pongo la otra pantalla ¿no? si quieres pon la de pon la primera para que se nos vea el jepeto aunque bueno también te digo aquí la mini Arlequino comiéndose sus raviolis hombre pues la verdad es muy wow muy buena esa foto pero cambiamos aquí importan nuestras caras ¿me entendéis? adiós adiós a la mini Arlequino adiós a la mini Arlequino comiendo pasta literal vale gente pues llegamos al final del podcast que como hemos mencionado como yo no las veo lee las en voz alta y pues yo me entero también y si necesita que te lo repita pues tú me lo dices ¿vale? vale vale yo las voy a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo las dos ¿vale? como nos vaya saliendo la verdad a ver primera pregunta ¿es Arlechino? ¿lo he dicho mal? o sea lo he dicho bien durante todo el podcast y ahora lo digo mal como bueno no pasa nada al final todo vuelve ¿es Arlequino? podéis llamarla como queráis en realidad pero bueno ¿es Arlequino top 3 mejores ultimates del juego? yo no diría ni top 3 ni a top 1 la verdad sinceramente yo es que a ver ¿qué os he dicho cuando ha aparecido o sea cuando he tenido que explicar la ulti que es lo primero que he dicho a pesar de que me gustan muchos personajes muchas ultis y todo eso que me parece una de las mejores por no decir la mejor pero es que top 3 o sea es que ahora mismo no puedo pensar en una ulti que sea mejor en plan quiero decir hay algunas ultis que veo por ejemplo como el Ligurio Tesli que ve ir a ulti y yo me quedo como pero la animación ¿dónde está? en plan aparece zoom en su carita puñetazo y ya está que está chulo yo lo amo con toda mi alma pero que la de Arlequino me da la sensación de que hace que su ulti sea tan potente aparte de que te manda a callar y tú dices písame aparte de eso que me da la sensación de que su animación dura más sí, sí es como que te manda a callar con el zoom de la cara se va alejando aparece como si fuese eso una expansión de dominio todo rojo todo explosivo y tal y de repente empiezan a salir unos cuchillazos y explota todo o sea es que dura mucho la ulti es muy 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 buena la verdad a mí sinceramente o sea es que ahora mismo de verdad que no se me viene a la cabeza una ulti mejor es que me puedo pensarlo la de Furina está bien es muy bonita porque también deja como efecto luego pero es que a ver es que la de Furina es como más divertida más cute quizá sin embargo la de Arlequino es que es la muerte es que es una locura es todo es asesina en serie gente porque te va a matar a todos los enemigos que se encuentren por delante entonces no solo eso sino también la pose que está ya como medio de espaldas es una locura es maravillosa yo es que la adoro con toda mi alma así que como no se me ocurre yo igual que Terry la pondría en el top 1 porque ahora mismo no se me puede ocurrir una ulti mejor simplemente por lo bonita que es por lo diosa que es Arlequino y por la duración que tiene es que para mi lo más importante es lo de la duración porque me da tanto coraje que dure un milisegundo algunas ultis que no puedo más no puedo más así que esa es nuestra respuesta vale esto yo lo entiendo muy bien a ver si tú lo entiendes ¿crees que Arlequino puede powercreepear a Jutao? no sé que es powercreepear la verdad powercreep básicamente es superarla a ver ya hubo drama con el tema de Jutao Linné Jutao Linné Linné sinceramente a ver obviamente pinta fuerte aparte que no creo que Joyoverse haga que un personaje tan esperado como Arlequino que sea malo va a ser buena va a ser muy buena lo que pasa es que no sabría decir hasta qué punto va a ser mejor porque no ha salido claro aparte que también encuentro una cosa Jutao tenía dos años es normal que con el tiempo salgan personajes mejores pero en el Genshin como en todos los juegos como el Honkai Starry también por ejemplo sí sí o sea yo creo que a lo mejor en el Genshin se nota pero yo lo he notado también mucho en el Honkai que siempre sacan un personaje y de repente te sacan otro que hace a lo mejor algo similar pero tres mil veces mejor entonces como a ver gente tenéis que tener en cuenta que siempre van a sacar personajes mejores que los que ya hay para hacer esa competencia y de que tiréis por ese nuevo personaje porque al final los personajes que tienen un rerun pues bueno son los que ya han tenido su momento y ahora como es el momento de Arlequino pues ella se va a lucir todo lo que pueda entonces si significa eso yo creo que mi respuesta aunque no veamos números ni nada es que sí porque Jutao me parece muy buena pero yo creo que Arlequino con tantos pactos de mierda tanto sube y baja de la vida que si te sube el daño que si te sube no sé qué que si no no le va a tocar a nadie se va a curar sola y va a explotar a todo el mundo así que yo creo que sí creo que sí y no es porque me encante mucho más que Jutao para nadie ni hacer la opinión para nada vale siguiente pregunta ¿creéis que su arma es pay to win? pay to win a ver su arma obviamente te ayuda a tener más pacto vital más pacto vital realmente al final Arlequino escala con pacto vital su propio ser es pacto vital entonces claro su arma al darle pacto vital significa más daño y más favorece sus pasivas la veo igual necesaria no lo creo no creo que su arma sea como es que sin su arma no haces nada obviamente si la tienes va a pegar un huevo pero o sea pay to win quizá en el efecto que tiene de guadaña pay to win en ese sentido si la tienes es como una skin gratis por así decir bueno gratis gratis no gratis no gratis no pero en el sentido de pay to win no la veo tan 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 top lo único que se llama el pacto vital pero no la veo tan como obligatoria para que Arlequino funcione si es a lo que se refiere la pregunta si yo la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo porque es que pienso lo mismo creo que a lo mejor puede ser visualmente simplemente más bonito lo de la guadaña porque va a ser más satisfactorio a parte de que el boss semanal también tiene lo de la guadaña y tal y tal y te da como más esa sensación de poder pero como tal por lo que hemos visto del arma yo creo que el arma eso está muy bien es increíble a lo mejor con sus dupes vamos te bufa una barbaridad y eso como tanto trabaja el pacto vital y pues esta arma de otorca el pacto vital y todo eso pero como tal yo no creo que sea un pay to win porque teniéndola a ella poniéndole una buena arma que te que te ayude a escalar el ataque vida probabilidad daño crítico lo que al final cuando sale el personaje veamos más factible yo creo que va a estar bien porque es que al final pues eso con al tener otro pacto vital otra bonificación obviamente va a haber una diferencia de daño que si le pones yo que sé el arma del pase por ejemplo que es la que le voy a poner yo la de la roja no me acuerdo ahora mismo como se llama joma no la del pase como se llama la de peñasco no esa es la de la tienda no esa es la de la tienda bueno la del pase la del pase la roja esa que también por ser roja se la voy a poner la verdad básicamente pero bueno deathmatch deathmatch eso es que no me salía la verdad entonces la danza del duelo en español también esa 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 bueno pues que yo creo que sí va se va a ver una pequeña diferencia pero yo creo que no va a ser exagerada la diferencia de daño entonces estoy de acuerdo con Terry de que realmente no es un pay to win tú puedes tirar por Arlequino incluso a lo mejor es más factible sacarle constelaciones que sacarle el arma porque pasan también con muchos personajes la joma porque la joma también crea algo de vida sí sí la joma puede ser muy buena también puede ser muy buena de un parlequino sí sí eso es cierto eso es cierto habría que estudiarlo pero yo creo que sí bastante la verdad entre el daño crítico que te da y lo de la vida y tal sí yo creo que sí entonces a ver que la joma no tampoco es muy free to play pero me entendéis si le habéis tirado otro gachapón y tal al final no le tenéis que tirar al de Arlequino entonces no es tan pay to win entonces yo eso yo tampoco creo que haga falta tenerla sería más por lo estético no creo que haya mucha diferencia de daño eso ya habría que estudiarlo pero en nuestra humilde opinión no es necesario así que si estáis pensando en tirar el arma según nosotras no hace falta si tú la quieres tienes todos los deseos quieres la del Inet o sea la del Inet y demás sácala punto vale siguiente el niño que sale al final del tráiler animado de Arlequino no es la misma que sale en el avance de personaje lo pensé también no he visto el avance de personaje ¿no la has visto todavía? no la mato a ver es que el avance de personaje aparece una tía en la cama como súper malherida ¿no? y sí que es verdad que se parece un poco al al niño niña que aparece en el final de de la cinemática esta de la cinemática de siete minutos lo que pasa que claro en ningún momento te dicen quién es entonces claro puede ser Freminet puede ser la niña del avance puede ser un niño random también entonces claro no se dice realmente quién es a ver yo eso perdón por no haber visto el avance quería verlo en streaming y no he hecho streaming así que porque el corto animado si lo vi en streaming por eso lo he estudiado tanto pero se me ha olvidado verlo del avance la verdad podría verlo off streaming que tampoco pasa nada puede que sea ella bueno puede ser él Freminet es un niño ¿no? sí sí es un niño es un niño ah vale eso que pero bueno es un niño random tampoco es súper importante igual puede ser un niño random o sea es que si no pero ¿qué aparece en el avance como tal? o sea aparece en la cama pero que está como herido claro aparece en la cama es una niña es más mayor que en el en el del el trailer pero por ejemplo el pelo se le parece el color los ojos creo que también entonces por eso la gente decía que el niño del final del trailer de 7 minutos bueno de la cinemática de 7 minutos era la niña del avance de personaje de Arlequino lo que pasa es que claro nunca dice nombres de cómo se llama entonces claro no se puede saber si es ella o no hay dos de una que sea uno random o que si sea Freminet pero no sé yo voy a optar por el random es que no yo igual en el momento dicen quién es no para nada porque no haya visto el avance no no para nada pero bueno siguiente pregunta a ver respecto al lore me da curiosidad saber por qué su apodo de la sota entiendo de un trailer de la muerte de Signora ella al momento de hablar es muy transparente aunque escuché que tiene algunas referencias a la literatura italiana se sabe algo al respecto o aún no a ver si no te importa empiezo yo yo también cuando estábamos mirando todo lo que teníamos que mencionar sobre Arlequino y literalmente una de las primeras cosas que te plantan en la cara es que se la hacen llamar la sota a mí también me entró la curiosidad de por qué la llaman así como tal de todo lo que he visto yo no han mencionado nada lo que yo creo es que lo espero lo mencionen en la misión legendaria pero a ver sería muy interesante que fuese una referencia a la literatura italiana y tal la verdad estaría guay yo no la entendería pero bueno estaría guay investigarlo pero como tal que yo sepa no han mencionado nada y ojalá lo digan en la misión para eso cuanta más información tengamos de ella muchísimo mejor para entender mejor al personaje así que yo he hecho una pequeña búsqueda en google y la sota mujer insolente y desvergonzada no creo que arlegui no sea una mujer insolente y desvergonzada la verdad así que ni puta idea no ni idea de lo que se refiere exactamente con la sota yo creo a lo mejor en la misión espero haya pues como un diálogo en el que digan sí me nombraron la sota porque no sé qué o a lo mejor un flashback y alguien diga vamos a nombrarla la sota porque esto y esto entonces ni idea la verdad por el momento no se sabe nada al menos de lo que hemos recopilado Terry y yo solo sabemos que la llaman así en el corto animado también dicen vamos a llamarte la sota y ya está no se dicen más la tía dice pues muy bien bienvenida al club y ya está así que ahí está luego a ver el pacto de vida vale el pacto de vida al igual que los nuevos enemigos fatwi inflinge daño o mejor dicho le succiona vida hasta que no se rompa dicho pacto a ver no te succiona la vida simplemente te bloquea la curación no te puedes curar o sea si te pone una barra en la barra de vida una barrita que recubre roja y te impide curarte o sea no te roba vida como tal no es como por ejemplo la he de jutao que te quita vida no como que te bloquea la curación eso es un poco lo que es el pacto vital sí 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 o sea yo pienso lo mismo que al final o sea el de el de propio darle quino en plan de su personaje quitarte vida no te va a quitar lo que te va es a bloquearlo tal y como ha dicho Terry los enemigos fatwi a lo mejor te pegan una hostia te quitan un cuarto de la vida y te ponen el pacto puede ser y luego en el boss de ella pues igual pero como tal lo importante del pacto vital es que te bloquea el poder curarte y que tienes como que curarte doblemente el triple o lo que sea para quitar ese pacto y luego ya que puedas curarte vamos eso hemos entendido nosotras complicado el pacto te pone un pacto de la mitad de vida y al enemigo te pega una hostia que normal solo te quedaría la mitad de vida literalmente te mata porque no te puede como si tienes ya la mitad de vida y no te puedes curar de un golpe te mata exacto exacto es la complicadez acabo de pensarlo es como un escudo inverso literal un escudo inverso totalmente o sea es que así literalmente para entenderlo bien yo creo que sería lo clave la verdad vale seguimos entonces cuando usas la ulti después de la elemental es cuando tienes 165% de pacto vital o lo he entendido mal o sea a ver eso creo que es más pregunta para mí porque yo me he mirado más a esa parte pero 165% creo que no tenía o sea eso no es de la ulti lo que voy a mirar yo ahora eso no debe ser alguna pasiva o algo es que lo del decreto mira que me acuerdo el último efecto que tenía el decreto que creo que era lo de la ulti si no recuerdo mal a ver dame un segundito y pongo los decretos son 130% de subida máxima no 160 a ver vale aquí ah no espérate claro claro es que lo del decreto el último efecto efectivamente que es después después de utilizar la elemental puedes obtener como máximo un decreto un decreto de 145% o sea el 165% no sé dónde lo ha sacado la verdad creo que igual no hay nada de 165% claro a lo mejor ha querido poner 145% que simplemente se ha equivocado creo lo que pasa es que también claro es que te pone como máximo 145% algo así un poco rayante que yo me quedo un poco loca es que me dijeron el otro día que había gente rayada de que si cuando tú tenías el arma el máximo de porcentaje de pacto vital era 145% o 175% creo al tener el arma entonces yo sinceramente era más pacto vital claro es que o sea aquí como tal el último del decreto que es después de utilizar la elemental te dice como máximo 145% pero aun así no entiendo el máximo es cuando haces la ulti o no la ulti lo que hace es te quita el pacto vital y te cura eso es lo que hace aparte de hacer daño obviamente pero lo que es te quita el pacto vital y te cura es la ulti no te hace más la ulti no te da el pacto vital no no te lo quita te lo quita sí porque te curas en base del pacto vital que tienes y del ataque y eso pero la ulti no tiene pacto vital o sea no te da porcentaje de pacto vital lo que te da pacto vital al final es la elemental siempre una vez y los talentos pasivos exacto una vez que tú marques a un enemigo con esa marca depende de los efectos del decreto vas a tener un pacto vital o otro de un cierto porcentaje u otro pero claro habría que mirar lo del arma porque la gente estaba rayado con eso claro pero dice su ataque agargado otorga pacto vital en base al 25% de su vida si el portador ya tiene un pacto vital el daño aumenta tal si el pacto vital es mayor o igual al 30% se aumenta el daño o sea claro lo que yo entiendo a lo mejor es que teniendo el 145 cuando utilizas la la elemental era si cuando utilizas la elemental después de la ulti si era 145 pero claro 145 más ¿cuánto? igual con el arma es un extra de pacto vital claro más 25 ¿cuánto sería? 170 ¿no? se sumaría es 170 ¿no? es 175 pero vamos creo que lo que ella estaba rayada era realmente que si la ulti te da pacto vital no te da pacto vital o sea y no te lo da te da todo lo que ha dicho Terry y lo más importante la habilidad elemental porque te da lo del decreto y toda esa mierda ¿no? pero claro creo que te has confundido un poco porque hemos dicho en uno de los efectos de lo del decreto que tienes que utilizar la elemental y luego la ulti y después de haber utilizado la ulti entonces es cuando al estar el decreto de la elemental tienes ese porcentaje de pacto vital o sea como tal la definición de la ulti no te da pacto vital depende de los diferentes efectos que ocurran después de que utilices la elemental la definitiva no diría nada para que sea más fácil todo da pacto menos la ulti ya está literalmente mira lo acabo de encontrar vale si no era 175 es 170 vale es lo que estaba diciendo yo vale tenías razón si tú llevas el arma del arlequino el máximo no no sería 145 que es el normal sino como tienes ese bono de 25% de pacto vital si llevas el arma el máximo de pacto vital será 170 vale que esto es un poco rayante parece que el arma te lo da no te lo da yo entiendo que sí o sea que pero vamos esto ya debate igualmente claro hasta que no salga no se va a poder ver hasta que punto te suma o no es la cosa exacto que también te digo o sea en el juego hay alguna forma de ver el porcentaje de algo no hay una parte que te ponga pacto vital piento y pico creo que no creo que habría que calcularlo en base a la vida claro habría que ver la vida en la vida y calcular el porcentaje del pacto vital que tiene en ese momento o sea es que lo que hemos dicho antes tampoco te vas a poner a hacer calcular en medio de un combate pero bueno habrá gente que sí habrá gente que sí porque si se va a ver los metaplayers y los metaslaves madre mía exacto exacto vive en el excel esa gente literal bueno la duda está resuelta que era lo de si la ulti daba pacto vital o no así que pues eso lo he dicho y da como máximo después de la elemental vale no de la ulti 145 vale no 166 ha sido una pequeña rata no pasa nada vale siguiente a ver el set nuevo de pacto vital puede funcionar con las armas de la forja de Fontaine porque hay mucha gente que dice que funcionará sí porque hay algunas armas que dan pacto vital entonces cualquier arma o personaje que tenga la característica de pacto vital aprovechará el set de creo yo claro porque el set como hemos visto antes básicamente te da el bufo de daño si te aumenta o disminuye el pacto vital en el momento en el que un personaje tiene el pacto vital en el que tenemos en la barrita ese escudo inverso que es rojo una vez que veamos eso eso significa que tiene un pacto vital y si aumenta o disminuye entonces ya estás activando lo que hacen los artefactos entonces si las armas de Fontaine te otorgan el pacto vital claro claro que funcionaría siguiente buenas ustedes creen que la mecánica de pacto vital sea exclusivo para algunos personajes de Fontaine o lo veamos en algún personaje de Natla creo que es una mecánica que se prolongará en el tiempo no creo que sea solo exclusiva de Fontaine porque hasta día de hoy nunca han hecho nada exclusivo de una región en el sentido de mecánica de juego de artefactos o de lo que sea no sé mi opinión yo creo que van a hacer más personajes con el tema de pacto vital yo creo que es lo que hemos comentado antes realmente no es que importe la región del personaje sino si al final el arma o el arma del Arlequino o la de Fontaine como habéis dicho antes o lo que sea te otorga un pacto vital entonces cualquier personaje puede tener un pacto vital mientras le pongas algo que te haga tenerlo entonces como tal Arlequino por el momento sí es el primer personaje que sus habilidades se lo otorgan pero como tal la mecánica es algo que han implementado ahora entonces si al final con las armas no te otorgan un pacto vital que ya hemos mencionado que sí puede ocurrir que se lo puedas poner a cualquier personaje o que sea exclusivo que no creemos y que los personajes nuevos que vayan saliendo sí sean como Arlequino y dentro de su mecánica esté el pacto vital porque como tal Arlequino es la única primer personaje Fontaine y primer personaje con la mecánica que a ella misma le otorgan el pacto vital entonces es la primera si ya a partir de ahora sacan personajes de Natlan entonces a lo mejor esos personajes sí pueden tener el pacto vital pero no creo que sea exclusivo de ninguna región la verdad sino simplemente es algo que han metido nuevo y que ya que han metido nuevo y como hemos mencionado antes los artefactos no se los vas a farmear al final a un solo personaje si ahora mismo solo puedes farmeárselo a uno en un futuro seguro que menten más porque si no nadie va a querer farmearlo entonces yo pienso eso la verdad igual que ha dicho Terry vale a ver siguiente ¿el daño aumentado de ataques cargados funcionará solo con arco o funcionará con personajes como Neubilet? no coño no creo que sea una mecánica solo para los arcos la verdad faltaría más cualquier ataque cargado ya sea lanza Neubilet espada cualquier ataque cargado sí sí o sea en el propio Lifestream cuando nos lo estaban explicando mencionaban ataques cargados en ningún momento te dice de personajes solo que posean un arco no que sí que se da la casualidad que hemos puesto antes de ejemplo a Ganju y a Linney y los dos da la casualidad que son de de arco pero yo creo que con Neubilet por ejemplo que también va a ataques cargados funcionará perfectamente es ataques cargados no tipo de arma exacto sin más a ver vale esto realmente no es una pregunta pero bueno si a todas les salen alas ¿cómo será la columbina? madre mía la columbina es que también a mí columbina me gusta mucho creo que es la que más me gusta después de Arlequino la que más espero la verdad yo creo que igual yo creo que igual la verdad tiene mucho potencial con la columbina con el diseño que nos enseñaron en el trailer ese y tal a mí me gustó mucho para mí es uno de los favoritos de los once la verdad que me encantaría que también la sacaran en jugable así que molaría un montón que tuviese alas ya molaría mucho además le pega un tipo de ángel sí exacto porque ella tiene como tapada la cara con una rejilla blanca entonces unas alas blancas quedaría espectacular pero claro el arlequino por ejemplo son unas alas bueno con su modo normal sí pero con el boss es lo que hemos comentado antes al final parecen unas patas de araña o sea que pueden ser alas que te hagan volar o que te hagan aniquilar una de dos pero bueno a columbina le pega más ser un angelito la verdad sí sí vale a ver hay un libro en la tienda de Fontaine la cual habla de un error en el universo de Genshin el libro se llama Perinheri y hay gente que teoriza que el libro habla de arlequino debido a que se puede relacionar con cosas del corto animado y al final de este libro creo que se hace alusión a que al final del todo moría ¿qué opinas de la teoría? hostia es que el tema del error es que esto esto no puedo decirlo porque claro se ha visto las animaciones de AFK de arlequino ¿no verdad? que yo sepa ¿no? yo no recuerdo yo no recuerdo haberlo visto creo que es que eso es leak porque sí que se filtró en plan lo típico de AFK y hace cosas en el live stream igual sí que se vio yo no me fijé en el live stream se ven como que arlequino tiene glitches bueno es más cuando tira la ulti se va de la ulti como que se glitchea arlequino es verdad es verdad no me acordaba de eso es cierto es cierto en ese sentido si lo consideras como un error puede ser verdad la teoría pero es que esa teoría es tan puede ser cualquier cosa también ya a ver yo haciendo alusión a lo que he dicho en el momento de las especulaciones yo he mencionado que si al final arlequino no hace que se enfrenten sus hijos entre ellos sino que se enfrenten a ella a lo mejor su objetivo es que la maten para a lo mejor también acabar con esa maldición que tiene o cualquier cosa no acabar con su sufrimiento porque a lo mejor seguramente estará sufriendo que acaben con su sufrimiento y que encima uno de sus hijos se convierta en el rey entonces yo no quiero pero todo pinta a que puede morir así que si ocurre pues hombre ese libro puede estar haciendo alusión a ella claro que sí y además si tiene cosas relacionadas que hemos visto en el corto animado coincidencias hay pocas entonces no puede pasar la verdad si al final no puede pasar si hay muchas cosas relacionadas que acaban mencionando y todo eso pues a lo mejor si es verdad que ese libro está hablando de ella pero todavía no se puede saber nada desgraciadamente pero bueno a ver ¿crees que en un futuro le pongan soporte a Arlequino para reacciones? para ella sí parece que se refiere a eso cinco estrellas no creo cuatro estrellas supports de cuatro estrellas la verdad es que claro se refiere seguramente a algún support que te dé algún tipo de buffo para el pacto vital o sea como específicamente de pacto vital se referirá sí es que a ver dice para reacciones soporte dedicado tipo Xiangyun porque claro Xiangyun es para descendientes por ejemplo ah sí que sea en ese sentido no lo creo que hagan como un support para pacto vital que sería muy raro ¿no? sea como demasiado exclusivo por ejemplo la Senhe es un support de crío por ejemplo es un support de cargados o de personajes piro no de una mecánica que tiene gancho específicamente no es como support de crío para personajes de crío le hacen yo lo mismo support para descendientes o sea no es tan 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 específico hasta el punto de una mecánica cosa mecánica de un personaje yo creo que no creo que hagan un soporte de pacto vital por ejemplo no lo creo yo tampoco la verdad es como que me parece algo demasiado concreto demasiado específico como que habría que rebuscar mucho en eso entonces algo más general algo que haga support la DPS de piro o cosas así sí pero como tal para el pacto vital me parecería raro pero que si sale o bueno mejor si sale mejor eso sí vamos que sea de 4x ya no así es más fácil conseguirlo pero bueno a ver ¿creéis que Arlequino supera todas las T6 del juego? aquí hay un problema es que no sabemos las constelaciones no sabemos las constelaciones no se saben todavía las constelaciones hasta el día que salga no se sabe no se sabe nada entonces claro siempre vamos a tener lo típico que le sube la ulti o sea sí bueno la ulti la elemental los puntitos estos pero como tal las constelaciones que van enfocadas a lo que hace el personaje lo que se le puede potenciar no se sabe entonces hasta que no sepamos eso no podemos compararlo no lo sé ni yo mira que he visto Lix no lo sé ni yo pero al final eso es un detalle que lo hace un poco más emocionante el personaje y tal y al final pues eso cuando tú entras el juego el día que sale y todo eso y te pones ahí a chusmearnos pues ahí es cuando decides si te renta a tirar por constelaciones o el arma que lo hemos mencionado antes lo que opinamos nosotras entonces también me parece un poco complicado porque ahí habría que mirar también cosas de números porque habría que comparar un montón de C6 de DPS yo creo que sería muy complicado la verdad en plan ahora mismo es que aunque hubiesen salido las constelaciones a no ser que la C6 yo que sé te diga que explota el mundo y que desaparecen todos los todos los enemigos de Tebat no te puedo decir si esa es la mejor ¿sabes? entonces no sabría decirte tampoco a no ser que fuese muy específica la constelación pero eso como no se sabe no podemos ser más objetivas que lo que se puede especular vale y última pregunta se me ha pasado rápido la verdad entre el arma o constelaciones ¿qué sería mejor sacar? o ambas a ver yo para esto siempre digo lo mismo yo soy partidaria de vale tú sacas el personaje y te debates en vale ¿qué necesito? el arma o constelaciones de normal joyoveres siempre suelen hacer armas dedicadas al personaje y yo siempre digo lo que pasa es que el banner de armas es muy tenebroso vale entonces bueno yo siempre digo que primero personaje y luego el arma y luego cuando tengas personas con su arma das a constelaciones la puta es que el banner de armas es una mierda a no ser que las dos armas te sirvan como te toque la que no es cagaste entonces bueno yo en un principio siempre recomiendo arma antes de constelaciones pero claro si tienes yo que sé el arma de Baizu pues igual te comes una mierda entonces en ese caso yo diría constelación antes que jugártela por arma de Baizu o una lápida del lobo pero bueno esa es mi opinión arma de Liné no pasa nada tía pero bueno se te ha entendido yo sinceramente que pienso lo mismo la verdad es que lo he mencionado antes cuando hemos hablado de mis deseos a ver una lápida del lobo tampoco está malo si tienes un díaz yo la tengo encima no utilizo mandone porque a mi mandone no me gusta porque es como jugar super tocho ya 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 es como que se juega muy lento sí a mi me pasa igual yo al principio le tenía tirria al arco y luego le empecé a tener más tirria al 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 mandoble porque es lo que tú dices que se juega como muy lento o sea da pereza sí pero pero bueno eso que seguro que tú has dicho y lo que yo he mencionado antes es que el banner de armas que hay a no ser que te guste el Inei que quieras su arma o que directamente te dé igual que te salga o una del perma o una del Inei yo haría tirar por personaje tirar por arma y luego constelaciones o sea también aquí entramos a lo mismo que antes no sabemos las constelaciones no sabemos qué tan buenas son a lo mejor son buenísimas y como hemos mencionado antes pues sí bueno te bufa el pacto vital como no el arma pero a lo mejor con sus constelaciones te bufa el triple o sea eso no lo sabemos pero yo haría lo que ha dicho Teri o sea al final es lo que me parece más factible y lo más coherente y ya también depende de tu protogema de tu suerte y de todo así que yo haría eso vale resulta que hay dos preguntas más así que seguimos pregunta de cara a la salida Arlequino tiene una espera y expectativa bastante alta eso no lo hemos comentado eso es verdad las bonificaciones y mecánicas supondrán un problema para los jugadores casuales al momento de querer buildearla armarle equipos y rotaciones yo creo que sí sinceramente porque madre mía Ali y yo nos hemos bueno bueno es que lo que hace esta tía 80.000 pactos vitales que si sí que si no que se cura no se cura la gente casual va a jugar Arlequino con cualquier cosa y seguramente luego se queje no no hace daño no sé qué pues está haciendo anotación mal seguramente entonces yo creo que la gente caso no va a tener ni idea de cómo jugar con ella por los 60.000 mierdas que tiene pero bueno es lo que hay no hay otra la verdad o sea es que yo pienso lo mismo la verdad porque todo el mundo tiene muchas expectativas del personaje pero bueno al ser un personaje tan esperado lo han hecho también un tanto complicado entonces yo creo que como hemos dicho antes el arma será un poquito más polivalente a la hora de sacársela no será tan difícil sacarle una free to play pero en cuestión por ejemplo de artefactos obviamente el mejor será el suyo que encima traga una nueva zona o no sé qué vamos las personas que empiecen a jugar ahora si tienen su set de artefactos se van a tener que rusear todo literal o sea eso va a ser bestial pero sí que es verdad que siempre hay más opciones que hacen un poquito menos daño no es lo ideal pero bueno eso como lo de bruja carmesí o bueno los sets que vayan saliendo que a lo mejor le pueden ir mejor y tal de diferentes piezas y todo eso a lo mejor le viene bien dos piezas de vida dos piezas de ataque eso es más factible pero en cuestión por ejemplo eso lo veo aceptable pero en cuestión de rotaciones y equipos equipos a lo mejor a lo mejor puede ir a sola como hemos mencionado antes porque literal puede ir a sola es que lo hace todo te cura bueno se cura no tiene que curar a nadie se cura se pone el pacto este se bufa a ella sola o sea se lo quita es una locura esta tía yo creo que armarle equipos la puedes conseguir la buldeas te la quedas en tu equipo nada más de que pongas a nadie más la verdad pero si ya pones un equipo y tienes que hacer las rotaciones a lo mejor eso sí lo veo un poco más difícil porque entre los 300 pactos vitales que te pueden surgir y los porcentajes y que tienes que estar contando los 3000 de ataque los porcentajes del pacto vital no sé qué o sea terrible la verdad así que yo por una parte la veo asequible pero por otra por lo complicado que es el personaje voy a darle creo aunque bueno tener que buscarle daño crítico probabilidad ataque vida eso va a ser complicado porque en cuestión de es que a lo mejor necesita tanta vida es que a lo mejor necesita tanto ataque para llegar al tope bueno a ver llegar al tope es lo ideal siempre pero no vamos a buscar eso tampoco pero puede ser más difícil por todas las subestadísticas que tendremos que buscar pero yo diría que el principal problema de darle quino es que al ser tan esperada y con tanta expectación y aparte de que es preciosa y tiene unas mecanigas que te dan dolor de cabeza es lo único malo yo diría que eso que lo difícil es ella en sí no es wildearla sino ella es difícil será difícil de utilizar pero al final para qué vamos a mentirnos no sé vosotros pero yo voy a jugarla voy a estar tecleando pulsando todas las teclas y luego surja sí tal cual si de repente hago un pedazo de crítico y me los cargo todos perfecto pero vamos que yo pacto vital por un lado por otro da igual si es que vas a pulsar lo que sea y vas a tener un pacto vital que da igual así que no se rayen es difícil la mecánica pero no hace falta o sea se puede entender con lo que hemos dicho pero si no lo entendéis si os gusta el personaje sacad el personaje sed felices admirarla usadla y pulsad todos los botones ya está no tiene más misterio la verdad vale y luego última pregunta ahora sí que sí a no ser que alguien de repente me pregunte otra cosa esta es sencillita ¿crees que Arlequino estará a la par de DPS que Nubilet? Nubilet Nubilet caso un caso claro Nubilet también todo el mundo tiene endiosado a ver que es muy bueno el personaje no quiero decir lo contrario pero claro aquí es lo de siempre no ha salido el personaje por lo que se ve tiene pinta que va a pegar la tía va a pegar hostiazos pero claro hasta que no salga no sabe hasta qué punto será bueno bueno será mejor o peor que Nubilet claro a ver yo lo único que se me ocurre para compararlo con Nubilet es lo que hemos dicho antes de nuevo que siempre estoy diciendo todo el rato eso pero es que hemos hablado de tantas cosas que al final hemos hablado de todo entonces por eso hago alusión a todo y es que como hemos dicho se cura se pone lo del pacto y tal se bufa hace toda la tía que he dicho yo antes que a lo mejor puede ser que la gente se la lleve al abismo sola como Nubilet entonces la única forma de poder compararlo es llevándola sola también en el abismo como muchísima gente ha hecho con Nubilet y ahí depende de la build depende de cómo lo lleves pues se verá la diferencia de daño pero yo pienso que sí que esta tía tiene tres quinientas cosas pero a lo mejor si hay una diferencia de daño también por lo que hemos mencionado de cuántos más nuevos personajes salen pues más potentes son más que un personaje que ha salido hace dos años que todo work crepean mutuamente claro entonces a lo mejor yo pienso que estarán cerca porque Nubilet también es de Fontaine y ha estado aquí realmente hace varias versiones yo creo que harán más o menos el mismo pero quizás Arlequino tenga un poquitito más de daño pero vamos que la diferencia no creo que sea abismal la verdad pues si es un poco la novedad igual la hacen que tenga un poco de daño pero igual se parecen porque es que hacen casi lo mismo los dos se curan los dos sustain pegan mucho literal literal o sea al final también el Nubilet se baja y se aumenta la vida o sea que es que en verdad se parecen sí sí la verdad que sí o sea que sí quizás según lo que tú preguntas concretamente quizás sí está a la par así que vale última pregunta ahora sí que estoy supongo vale dice por último acá meto a la Shogun Raiden bueno otra momi a ver una opinión crítica consideran que el camino de hacer personajes con mecánicas particulares que busquen sinergia con lo existente resulta más atractivo como el caso de Arlequino que la polivalencia de roles y daño bruto como tal para los personajes en general como Shogun Raiden o sea está preguntando si luego a la larga es mejor hacer personajes con funciones únicas o de personajes ¿cómo decirlo? ¿normales? sí yo entiendo eso o sea que está como comparando la facilidad de utilizar y de crear supongo que de crear ¿no? porque a ver también es como consideran el camino de hacer está diciendo de hacer entonces también el crear el personaje como que Arlequino con lo del panto y tal la mecánica esa y todo eso es más complicada y que la Shogun como puede tener su Raiden National como puede tener el Hyper Bloom y todo esto que literalmente la puedes utilizar en muchísimos equipos claro que a ver yo eso es lo que entiendo también es verdad que es que realmente la Shogun es tiras ultis y pegas y ya está tú tiras tu ulti pegas y ya está es como siento que es un poco también puede llegar a un punto de ser aburrida en el sentido de que vale tiras ulti y pegas tiras ulti y pegas tiras ulti y pegas y sin embargo creo que a la larga tanto por el personaje creo que a la gente le puede interesar más como aprenderse un personaje nuevo con mecánicas nuevas porque eso es más entretenido para el juego quiero pensar yo hace a la gente interesarse más buah mira este personaje con mecánica nueva con no sé qué pacto vital esto también hace que la gente se interese más que por un personaje típico que es como ulti y pegas ulti y pegas ulti y pegas creo que es a lo que se refiere peruano claro es que también es el punto que tú dices de que la gente llega un momento en el que se aburre de lo fácil que puede ser algo entonces te meten al arlequino que es más complicada de entender y a lo mejor de utilizar y puede ser más atractivo porque lo ven como un desafío sí 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 literal entonces como tal yo pienso que obviamente de ser fácil es más fácil hacer una según Raiden y que sea polivalente en mil casos pero en cuestión de atractivo de lo que la gente le puede llamar la atención y lo que puede disfrutar más del juego y el objetivo al final siempre es ese que la gente se mantenga enganchada y quiera quiera seguir jugando y pruebe nuevos personajes y tal es que tenga mecánicas nuevas que nunca se han visto antes que sean originales y que añada un poquito de dificultad al juego y no sea todo tan aburrido tan bonótono como puede llegar a ser en cualquier punto joder que he explicado me he quedado tiesa cuando me inspiro es que literal eso que ha dicho es lo que ha dicho tú literal es que es así es así o sea que o sea yo interpreto de esas dos formas la pregunta la verdad la parte de hacerlo y de entretenimiento entonces eso pienso yo la verdad vale pues no ha entrado ninguna pregunta más mientras respondíamos esta así que ya está madre mía se me estaba haciendo cortito bueno en realidad es que se me ha pasado bastante rápido tengo que decir a pesar de haber estado charlando yo pensaba que a lo mejor iba a quedarme más como necesito beber todo el rato que me estoy quedando sin saliva no sé qué y para todo lo que hemos hablado no sé se me ha pasado súper rápido pero al final joder hemos estado bastante tiempo charloteando aquí o sea que puede decir hay Arlequino sí bueno tiene voz tiene no sé qué pero al final la tía es como muy debatible sí la verdad que sí tiene muchas cosas que decir claro por eso al final decidimos hacer este podcast el primero que hacíamos nosotras sobre este tema porque sabíamos que aparte que nos encantaba el personaje íbamos a tener mucho de lo que hablar sí sí muchísimo entre todo lo que había salido y todo el potencial que tiene el personaje y el hype que hay en la comunidad y demás o sea que y bueno una cosa que estuve hablando con Terry ahí ya para finalizar que la hablé con ella seguramente no se acuerda y yo lo pensé y digo esto me gustaría meterlo en el podcast aquí la notas usted es no 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 voy a decir nada raro es como una pregunta ¿vale? en plan a ver es que te vas a acordar cuando te lo diga no te rayes también tiene que ver con la primera pregunta que han hecho y que hemos esquipeado todos los personajes del Genshin la mayoría al menos siempre siempre que salen son muy sexualizados y tienen un o sea y están como que se fijan en el personaje ¿no? en plan ostentosamente tetas exacto hablando hablando claramente entonces yo me acuerdo que cuando estábamos comentando el podcast estaba hablando con Terry y pues yo quiero plantear la pregunta de hay tantos personajes en el Genshin que son sexualizados tanto porque los hayan creado por eso o porque la gente está enferma pero es que Arlequino es una momi pero es que que yo sepa en el diseño del personaje no está nada sexualizada está full tapada en verdad si lo piensas exacto entonces ¿qué piensas en general sobre este tema de que un personaje tan esperado tan tan eso que es como una momi que es una reina que es una diosa para nosotros pero pues sí que bueno que va a haber gente que la sexualice pero como tal el diseño no está enfocado en eso o sea a mí me da que pensar que no hace falta hacer un personaje con unas tetas el tamaño de mi cabeza para que venda o sea con que tenga un personaje un buen diseño un buen lore una buena mecánica de juego es que es de sobra para que un personaje venda sin la necesidad de enseñar cacho mira esta tía está full tapada lleva un traje del cuello hasta los pies y puede ser el personaje más querido de la historia de Genshin más o menos la verdad es que cuando ya salgan las ventas ya se irá pero me plantean de verdad no hace falta hacer un personaje con tetas y un culo y que se le vea todo para que venda con que le pongas una buena historia un buen pasado y una buena promoción ya está ya está no hace falta más totalmente es que es algo que a mí me da muchísimo coraje que si bueno que cuando se hagan algunos personajes pues no te voy a decir uff vaya par de tetas madre mía vaya culo madre mía el diseño no sé qué obviamente no te voy a decir que no que no me vaya a gustar ni nada pero a mi parecer a mí me llaman más la atención porque también es fuera de lo común los personajes que desde un inicio no lo lanzan sexualizados sino que es que literalmente te fijas en cómo es la estructura del personaje pero no te fijas en eso sino pues cómo es el propio diseño en general el traje que le han puesto las habilidades que te entendrás un poquito más en lo que no es la sexualidad del personaje sino lo que representa ¿no? a lo mejor sí, sí totalmente es algo que a mí eso me da mucho coraje obviamente no te voy a decir que algunos personajes digan uff la verdad que me encanta no sé qué obviamente todos pues bueno cositas pero sí que es verdad que a mí me da mucho coraje a veces estar jugando y ponerme un personaje y que de repente se le vean las bragas si estás volando o que de repente o bueno los calzoncillos y de repente y de repente estés andando tan normal y le estén botando las tetas como si fuesen agua en plan yo me quedo como ¿qué necesidad hay? entonces que sí que puede llamar mucho la atención pero a veces a mí no sé vosotros pero que habrá gente para todo pero a mí a veces me hace sentir un poco incómoda de lo que estoy jugando en general que que es como un juego así lindo para chilear y todo eso y de repente me encuentro unas tetas en la cara ¿sabes? es como no sé si es que por ejemplo hubo gente por ejemplo la skin de Senhe esto yo no me había ni fijado o sea la gente que se fija XD sinceramente yo pues yo tengo la skin de Senhe y la cosa porque bueno Senhe tiene unas enormes eso vamos que locura a ver aquí son las factos pero de todos los niveles y se las pusieron más pequeñas y la gente se quejó pero ¿por qué por qué le empecnecéis las tetas? en plan ¿qué te molesta? ¿qué te molesta que sea más pequeña? en plan es que luego ves el diseño y es como claro lo comparas yo que tengo una skin luego pones la skin y luego la normal y es como pero ¿dónde vas con eso y colgando hija mía? es hasta antinatural claro ver como las han sexualizado tanto y luego en la skin seguramente se han corregido en el sentido hostia tenéis que haberla he hecho de esta forma pero vamos eso por ejemplo me lo tengo que decir a mí porque yo de por mí no me había ni dado cuenta que se lo habían hecho más pequeñas como tío de verdad yo tampoco sinceramente a ver que todos tenemos ojos en la cara pero sinceramente yo vi la skin vi lo espectacular sobre todo me fijé más en su pelo que en otra cosa o sea yo la verdad no me había fijado para nada y también pues he visto muchísima gente quejándose yo que sé por ejemplo con Rosaria cuando creo que a ella le cambiaron la skin o algo creo que no hostia te acuerdas en la 1.1 cuando salió en una cinemática eso eran globos antes las tenía incluso más grandes claro claro es que vi a gente quejándose porque dice oye le han enfiado las tetas a Rosaria y yo ¿qué? o sea yo ni me había fijado y digo pero ¿por qué te importa? o sea a ver quiero decir ¿por qué te importa? es que no es importante no es importante en lo que es el juego o sea el diseño del personaje solo han nerfeado una cosa que no le o sea a mí no me importa no me voy a decir que no le importa a nadie más o menos grandes hijos míos exacto es que no sé si te digo Dios ahora hace menos menos daño con la ulti no sé qué vale que eso es lo que importa en el juego pero es que no o sea vamos a ver no sé no sé no sé yo es que una cosa que yo me quedo un poco tesa con el tema la verdad en general pero por eso también es un punto que me gusta mucho la Arlequino porque yo la veo ahí con su traje color reina que es que tú quieres que te pise pero no porque tenga ahí unas mamilongas que tú digas Dios mío pónmelas en la cara ¿sabes? no sino es que es tan guapa ella sola tan reina con cada cosa que hace que es que no necesita de un diseño así de sexualizado para vender literal exacto o sea es que ella no necesita para vender su cuerpo ella solo necesita ser ella y ya está o sea no tiene más entonces es un tema que quería tratar porque es algo que al final vivimos todos continuamente que al ser parte de la comunidad quieras o no pues vas a acabar cayendo en algún momento encontrarte a alguien sexualizando a los personajes en solo fijándose en eso y hombre yo para mí es un punto importante cada uno puede tener la opinión que quiera yo respeto todo pero hay que tener en cuenta de que estaría bien de que sacasen más personajes que no son tan sexualizados sino es que se enfocan más al propio personaje que es no no que tenga que vender solo su cuerpo sino que el personaje tenga tanta importancia tanto tanto bombo y por ejemplo que tenga una mecánica brutal que tú digas dios voy a tirar por ella pero porque es que en general es una diosa o sea no necesita más porque hay algunas personas que pueden tirar por los personajes solo porque ven el diseño y dicen buah está buenísima o pof está buenísimo no sé qué entonces es como no sé vosotros pero yo prefiero tirar por personajes ver que me encanta todo el personaje no que tenga un pedazo de culo ¿sabes? literal entonces pues eso y no sé creo que hay una pregunta nueva sí te tengo que ponerlo otra vez ah no está aquí a ver vale esto seguro lo pensaron muchos ¿ustedes harán cosplay cuando salga o después? ¿cosplay? ¿cosplay? hostia es que a ver es que yo por lo menos yo no sé hacer cosplay y creo que tú tampoco somos las dos nefastas es como que me gusta pero al mismo tiempo a ver que esto ya es un poquito más personal pero al hacer cosplay también te tienes que sentir cómodo al hacer el cosplay entonces a nosotras nos gusta pero no somos de esas personas que lo hacemos tan habitualmente porque a lo mejor no vamos a estar cómodas con el cosplay de ese personaje ¿me entiendes? entonces a ver cuando salga es imposible porque primero no lo hemos comprado y aunque lo comprásemos estaría en preventa porque encima todavía no ha salido el personaje entonces cuando salga es imposible después nadie sabe que puede pasar en un futuro pero es que es lo que dice Terry o sea nos gusta ese tema pero como tal no somos cosplayers pienso yo es que yo a veces siento que yo veo un cosplay y digo yo vale este me va a quedar bien y este no me va a quedar bien exacto no es igual claro es como yo depende del personaje yo por ejemplo ni low ni low porque por el pelo ni low me puede quedar bien pero por ejemplo arlequino por como es ella siento que a mi me quedaría mal claro a mi no me quedaría bien un cosplay arlequino por la estética sabes es como que depende de la estética del personaje es como este si este no por las vibras también queda ¿no? porque quiero decir nosotras aunque también cuando haces un cosplay realmente es que siempre es como que te mimetizas con el personaje pero al final después de todo lo estás representando entonces que no te sientas identificado de esa forma con el personaje al final perjudica un poco a la hora de decidir si hacerlo o no por lo mismo que a lo mejor no estás cómodo no solo por el cuerpo sino por la actitud del personaje porque sientes que no vas a representarla como se debe básicamente entonces a mí me gustaría pero pienso lo mismo que a Terry la verdad como que como tal me parece una reina y me encantaría pero a mí no me pegaría la verdad hacerlo o sea no sé es todo cuestión de probarlo y si algún día digo buah venga pues quiero hacer este cosplay y lo hago tal al final si lo quieres al final te sale bien pero eso es yo si no siento que voy a representar de forma correcta o de vida al personaje pues no no solo tampoco ni planteármelo la verdad igualmente podéis hacer el cosplay lo que queráis pero claro yo por lo menos tanto Alideil como yo pues como que tiene que haber tiene que haber algo para que digas sí como una conexión en plan buah me encanta ese personaje su actitud no sé qué le hago cosplay porque siento que va a quedar bien por cómo es ella o por cómo es ser o por lo que sea como tiene que haber algo que nos una exacto exacto o tiene que haber un vínculo con el personaje sí entonces pues eso hagamos Arlequino pero no sabemos tampoco si podemos llegar a su nivel aparte que este cosplay es como mucho cosplay y para que quede bien es complicado que quedase bien la verdad sí porque también no solo por el traje de ella sino por la mirada por la cara o sea yo a ver sé de maquillaje lo básico para hacer mero de la tía esta maquillaje de cosplay madre mía o sea para que realmente tú veas el personaje no es solo también el traje que bueno que la gente puede ponerse el traje que quiera y al final sí puede parecer el personaje pero como para que realmente tú digas Dios esclavado es también un puto fuerte lo del maquillaje y luego también saber peinar la peluca y todo eso pero para mí lo más complicado es el maquillaje entonces para que quedase igual de imponente de lo que quedaría el arlequino yo lo veo muy difícil la verdad tendríamos que hacer un pacto vital literal un pacto vital bueno pues dicho esto ya sí que sí después de decirlo varias veces pero ya de verdad ya no hay más preguntas al final estoy muy contenta porque ha habido preguntas bastante interesantes hemos podido también aclarar información que ya hemos comentado y hacer más hincapié y focusearnos en cosas importantes o eso al final dudas que podéis tener vosotros o sea que al final estoy contenta porque eso ha habido muchas preguntas mucha diversidad de diferentes cosas que hemos ido hablando así que estoy contenta la verdad está muy bien y ya sí nuestro guión no pone que falte nada más gente así que esto sería ya exacto hostia no pensaba yo sinceramente cuando vi el tema del podcast y yo en una hora nos lo ventilamos yo como que tenía ese pensamiento también el pensamiento de voy a hacer el podcast con Terry muy rápido por la información porque cuando estábamos haciendo el guión y estábamos preparándolo de todo y tal y digo hay muchas cosas pero yo creo que en verdad lo podemos explicar rápido no realmente no o sea con todo lo que charloteamos nosotras con todos los detalles y todo lo que nos fijamos sobre todo siendo un personaje que nos gusta tanto yo tenía ese pensamiento de creo que vamos a hacerlo rápido pero por lo charlatanas que somos nosotras en verdad sí que va a durar ya pasamos o sea que estoy bastante contenta la verdad de cómo ha quedado todo creo que hemos concretado todos los puntos fuertes del personaje todo lo que os puede importar y que deberéis saber antes de que salga el personaje y también mientras está el personaje o cuando incluso se vaya yo creo que este podcast es para verlo en cualquier momento para repasar información clave de ella aparte que luego se puede ver como hicimos una parte de especulaciones podemos ver hasta qué punto estamos en lo correcto o no claro una vez que salga ya la versión y podamos jugar la misión y a lo mejor en un futuro ojalá salgan más misiones del Arlequino pues a lo mejor adivinamos algo de lo que hemos dicho por lo que pensamos de toda la información que nos han dado por el momento así que eso sería muy guay aunque bueno no me gustaría que se muriese Arlequino me gustaría equivocarme en eso este juego todavía es muy happy flower para que muera alguien importante la verdad furia bueno pero furia fue un resplandor fue 5 segundos nos aprentaron a ella hasta luego señora ay dios mío espérate que hay otra pregunta todavía ha puesto una pregunta ah pues mira no la he quitado espérate a ver una duda quitando el hype de Arlequino cuál creéis que es el personaje más rentable quitando Arlequino pero es como esto o sea espérate es un podcast de Arlequino las preguntas tienen que ser de Arlequino y tú pones quitando Arlequino cuál es el personaje más rentable literal a ver para simplificar un poco la pregunta yo diría que depende o sea el Genshin tiene 1500 roles 1500 elementos 1500 1500 formas de jugar los personajes o sea sí tendríamos que especificar mucho para saber cómo sería el personaje más rentable de todos o sea quitando el hype no Arlequino pero es que la putada es que es lo mismo Arlequino no ha salido todavía claro entonces tampoco te podríamos decir hasta qué punto te renta porque no ha salido Arlequino claro o sea yo me estoy tomando la pregunta un poco como qué personaje de todo Genshin tendría que tirar yo para pasarme el juego literalmente en plan el único personaje que necesito eso es lo que he entendido yo o sea a ver obviamente no vas a necesitar solo un personaje de Genshin pero creo que se me entiende entonces creo que aunque incluyamos a Arlequino aunque no la incluyamos yo creo que es una pregunta muy ambigua yo tengo un aumento yo creo que todo el mundo va a coincidir el Kazuha yo creo que el Kazuha es el personaje más todoterreno del juego sinceramente es verdad es verdad es verdad pues sí o sea quitando ya que si DPS Sub DPS Super Buffet yo creo que Kazuha es el mejor tema de polivalencia y que personaje te puede beneficiar más a tu cuenta sinceramente es que a ver claro quitando los roles tú si te fijas en lo que te puede ayudar el personaje a explorar pero bueno el caso que a ver yo es que también os digo es que hay tantos personajes en el Genshin que pensar uno ahora o sea ha dicho Teri lo de Kazuha y es verdad que lo pienso porque es un personaje que te va a ayudar tanto en los combates como en la exploración como es que en todo lo importante que tiene el juego para que tú avances y lo disfrutes o sea que sí además Kazuha es lindísimo es maravilloso lo amo con mi alma la verdad así que sí te podría decir Kazuha la verdad pero quitando los roles porque es que es una pregunta pues eso un poco ambigua entonces sería como más específico la pregunta ¿sabes? no entendieron la pregunta pero Tai es que ¿qué se te digamos? es que no ha salido Arlequino en plan entonces no te podemos decir qué tan buena es Arlequino sin el tema del hype es que no sabemos no ha salido claro claro yo no no sabemos los números reales que va a poder hacer ¿no tenés miedo de entender entonces lo que quieres preguntar? o sea dentro de los significados que puede tener tu pregunta creo que lo hemos entendido ¿no? o sea intenta reformular en los cuatro personajes del banner de los banners pero es que eso nos ha dicho así se ha dicho sí o sea entre Arlequino Linney ¿quién más era? Escaramuch y Baizu Escaramuch y Baizu ¿te refieres a eso? a ver pero no es obvio no creo que se refieres a eso no creo que se refieres a eso ¿nos obvia la pregunta entre esos cuatro por cuál tirar? ¿no es obvia no es obvia la respuesta? no ¿cómo que en ti? ¿eso era? o sea sin quitar el hype por Arlequino de los cuatro que vienen ¿cuál tirar? mira te hago un top rápido Arlequino Escaramuch Linney y Baizu ya está ya está ya está hostia pues entonces si has planteado mal la pregunta no se había entendido nada yo estaba pensando en todos los personajes del juego sí sí yo también yo también que oye que si os gusta mucho un personaje tirad por él obviamente eso os odio en cuestión de potente de que te arrase la vida entera Arlequino siendo realista pero bueno que tiréis por quien queráis que si amáis más a Baizu pues pues tirad por Baizu o a la escara pues tirad por la escara o los cuatro Baizu y Joyers que hayan pues adelante sin más todo hater del Baizu la teoría es que es que puto Baizu de mierda tío vaya useless de personaje no me gusta hatear pero la verdad es que no me gustaron nada las habilidades que le pusieron o sea entre el diseño que nunca me terminó de convencer y las habilidades que le pusieron pobrecito no 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 lo siento pero recuerden gente esto es opinión personal no se lo tomen a pecho cada uno tiene sus opiniones y sus gustos y tal o sea si nosotras no nos gusta Baizu pues a vosotros os pueden cantar y queréis tirarle la C6 y el arma de R5 psicólogos gusta Baizu sigue sigue perdón perdón no la escuchéis escuchadme a mí tirad por lo que queráis sea inútil o sea maravilloso da igual si para vosotros lo inútil es maravilloso pues mejor ya está joder qué bueno qué risa en un momento ay dios mío es que cuando cuando han dicho eso digo no creo que sea eso ¿no? y de repente dices sí y yo la respuesta es obvia chavales humilde bueno pero que no pasa nada yo digo debatible es el segundo puesto Silinei o Skara debatible debatible pero el primer puesto y el último puesto sí 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 eso en bandeja sí 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 o sea es que yo porque personalmente me gusta más el Karamuch y por eso he puesto ese ranking pero es que los dos son muy buenos personajes son muy buenos personajes pero claro no es solo por el hype de Arlequino es que Arlequino es que lo hemos explicado es increíble es complicada pero es increíble sí encima creo que la nueva mecánica es que está muy bien es que está muy bien es que está muy bien sí 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 ya no solo porque te guste sino por lo que te puede no sé lo que te puede beneficiar una nueva mecánica nueva del juego ya por simple hecho que es una nueva mecánica y la ilusión que tienes por probar una nueva mecánica es que es una nueva mecánica te renta a tirar por ella ya efectivamente pienso igual la verdad lo único que tiene especial Arle es que tiene mucho hype Dios mío átenme 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 ¿cómo que lo único especial que tiene Arle es el hype que tiene? creo 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 eh creo creo que ha llegado hace 5 minutos llevamos 3 horas hablando de Arlequino y solo tiene especial el hype ¿qué me estás contando? me llevan presa me llevan presa sé que es tu opinión y yo la respeto pero eh no es buen personaje solo por el hype de verdad te lo digo yo que no soy metaplayer te lo dice Terry que es hater profesional no no es buena solo por el hype que tú quieres pensarlo me parece muy bien te estamos dando nuestra opinión porque lo estamos debatiendo ¿no? contigo entonces eso es lo que te decimos nosotras pero bueno si tú quieres pensar eso vale vale si llevas todo el podcast no has entendido nada vaya puta mierda no sé qué el pacto vital qué mierda tío yo me quedo con el vice tú que me tiras un escudito joder madre mía hostia es muy buena muy buena quitando el hype va a ser muy buena es obvio no lo decimos sinceramente de verdad no porque nos gusta el personaje sino ¿de verdad pensáis que hubiésemos hecho un podcast de 30 minutitos de un personaje que nos gusta? no nos hemos llevado tanto tiempo debatiendo sobre el personaje porque tiene un potencial increíble y no solo es por el hype que sí que es una diosa a todo lo que tú quieras pero su mecánica la profundidad de su historia todo es que de verdad de verdad yo lo digo en serio pero que bueno no solo las habilidades sino todo el lore que tiene detrás es que es una locura es que es una locura la verdad a mí me fascina y no solo porque sea ella ni por su diseño ni nada de verdad a mí me fascina mucho el personaje completo entonces pues eso pero bueno se respeta tu opinión no se comparte pero se respeta no se comparte pero respetamos exacto exacto vale en el transcurso de esto y ya sí que sí gente vamos a ir finiquitando porque decimos última pregunta y de repente las preguntas a mí me parece otra la última va a ser ya verás vale última pregunta ya de verdad vale en plan última última os avisamos última yo creo que hemos debatido ya todo o sea es que no hay más no hay más nada que voy a más que decir el arlequino la última pregunta me gusta aunque es algo que mencionaba antes pero me gusta no lo hemos mencionado en realidad pero bueno dice ¿creéis que tardaron mucho en representar su lado malo y fiero? literal en la misión de Arconte era una ONG andante ¿una ONG andante? ¿qué misión de Arconte? creo que estás en otro juego estamos en otro juego pero sí a ver yo que me he estudiado ¿dónde sale? que sale la 4 bueno como tal sale la 4.1 hemos estudiado gente por favor cuidadito y yo que he tenido la parte del lore actual literalmente Arlequino solo va a hablar con Furina y Nobilet de Tartas y ya está va por su propio interés no porque es una ONG porque le interesa el Tartas y le interesa la Gnosis no es una ONG andante a ver yo sinceramente es que lo he dicho antes de verdad es que ¿sabes lo que pasa? hay una parte en el trailer este 2D que se ve que la tía pero claro es spoiler porque no lo has visto tú es que tienes que verlo ¿por qué no lo vemos ahora? para terminarlo vale pero quiero decir una cosa antes quiero decir una cosa antes respecto a la pregunta a ver yo es que lo he dicho antes a mí no me ha dado la impresión de que Arlechino Arlequino sea ni de lejos igual que se ignora pienso también que cada personaje tiene su forma de ser y como que la parte malvada que podemos ver de Arlequino a mí es que la misión yo de verdad que no vi como tal que fuese mala ¿vale? es lo que ha dicho Derry que yo veía que ella tenía un interés que el interés era la Gnosis porque literalmente la mandan para eso para para recuperar la Gnosis del Arconte de de Fontaine y que literalmente pues bueno que lo único que hace es meter presión y como lo he dicho antes como que ella impone pero ser mala mala como tal no he visto que tenga un punto malo pero tampoco he visto que sea una ONG en plan quiero decir tampoco se pone a ayudar a todo el mundo no sé es que en realidad a quien ha ayudado a quien ha ayudado aparte que todo lo hace por interés propio claro es que por ejemplo aquí dice Mika que mira dice la parte de regalar robots para capturar a Forina da recursos a los habitantes de Fontaine tras la inundación ya pero todo esto lo hace porque quiere algo a cambio no lo va a hacer bueno venga va vamos a ayudar lo hace porque en el fondo seguramente quiere hacer algo a cambio no lo hace por amor por amor al aire seguro que lo hace por interés propio claro y beneficio propio también entonces yo ni punto medio no la veo ni como una ONG ni la veo mala la veo que impone y que ella es una tía seria y que quiere que la vean como alguien temeroso pero mala como tal o sea no sé tampoco que yo sepa ha matado a nadie la verdad pero tampoco que yo sepa ha ayudado a nadie bueno cuando vemos el tráiler igual cambia su opinión hostia tío vale venga vamos a verlo vamos a ver el tráiler vamos a ver el tráiler oye pero en la misión no aparece nada ¿no? ¿qué misión? en la misión de I.F.O.T.E. ¿no? ¿han dicho alguna vez que maté a alguien? que a lo mejor se me ha olvidado ¿eh? no 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 esto es lo nuevo lo de matar a alguien o no es parte de lo nuevo vale pero en el tráiler o en la misión de Arconte no no el tráiler de Arlequino el típico tráiler como dos de dos minutillos que están dentro de los personajes pero pero es que Gea dice que que sale en la misión de Arconte ¿qué lo dice? la Arlequino mató al que compró a ver es que me dan flashes ¿no es como un tiempo donde estaban separados los hermanos se separaron Liné y Linette con Feminette se separaron sí creo que me suena la 4.0 creo que me suena no me acuerdo por qué pero luego al reunirse me quiere sonar algo me quiere sonar algo que luego el Arlequino fue al tío que compró a Linette y hasta luego oye pues me suena a mí también esto no me acordaba de eso la verdad no pero yo tampoco a ver gente tengo que decir o sea si ocurrió en la 4.0 yo lo siento pero tengo memoria de pez yo de verdad no sé vosotros si os acordáis de todos se ve que sí pero de verdad que yo tengo muy mala memoria y encima siendo la primera misión madre mía gente yo no me acuerdo yo lo siento por eso he preguntado por eso he preguntado si había matado a alguien o sea bueno en verdad no he preguntado he dicho no ha matado a nadie entonces ya habéis dicho ¿cómo que no? os habéis reído pero ha sido por el amante que era la única que me ha dicho esto así que a Linette la compraron un tío que tenía muchas muchachas y Linette fue a rescatarla pero se encontró con un Arlequino que se encargó joder pues no me acordaba la verdad bueno mira pues ya lo sabemos ya lo sabemos ya sabemos ya está bueno prepárate vale tengo miedo la verdad a ver tengo miedo pido perdón por no haberlo visto antes vale pero no he tenido tiempo de verdad a ver vale ya entiendo lo que habéis dicho antes hay los subtítulos pero si no nos enteramos aquí de la vaina esa es la que decían que se parecía en el en el trailer de 7 minutos y yo tengo que decir con el frame ese que he visto que no se me parece nada o sea a ver un poco el pelo bueno espérate lo paro ahora lo analizamos pero en primer lugar los ojos no se notan porque los ojos creo que son amarillos al menos en el que aparecían en el corto animado que me lo he visto cinco veces mínimo es que parece como verde raro oscuro no sé entonces yo creo que no es el mismo que no es freminet como que madre ¿qué es? he corregido aquí todavía madre que los parió encima le dice bueno que yo a ver yo veo anime vale disculpen no me ducho Yotosama es padre tío en japonés dilo idiomas querida idiomas a ver comienza frase bueno a ver ahí está mami literalmente se volvió canon lo de písame ah al menos no se ha escuchado así ay mira que lindo mami Es que es triste la verdad, es un poco sad Que guay, me están cantando Es una locura, es una locura Factores Es un pedazo de tráiler, es un pedazo de tráiler No estoy bien, joder, la estabilidad emocional donde queda Vale, a ver A ver, en el momento en el que ha dicho me encargaré Como que se ha entendido un poco lo que iba a pasar ¿No? Sí, sí Vale, ya no puedo decir que no haya matado a nadie Pero ha matado a un imbécil Entonces No pasa nada Lo pasa también Imbéciles en el mundo, no pasa nada Exacto Como que la impresión que quiere dar ella Es como eso, como de una persona fría, seria y tal Pero también se ve como que Los hijos que tiene de la casa de la hoguera Realmente los quiere en el fondo Y siempre va a hacer lo mejor para ellos ¿Sabes? Sí, sí, sí Entonces al final también Es que acabo de decir Por ejemplo al principio Lo de Ah, a ver si es el mismo Es el mismo niño, niña o lo que sea El mismo chiquitito que ha salido en el corto animado Que si es el mismo que sale aquí Sinceramente creo que no Por dos cosas El del corto animado tiene los ojos amarillos Pero es que creo que tampoco es Freeminent Porque Freeminent tiene los ojos azules Niños random Entonces creo que simplemente Los dos son niños randoms Sí, sí Entonces simplemente pues Que a Arlequino le gusta rubios Y ya está Ya, la verdad que tiene Joder, son dos rubios Es verdad Porque yo sepa Hijos de otro color de pelo No, ¿eh? Joder Qué clasista Satiñe Nos teñimos Venga, de rubia Uf, yo no sé cómo Me gustaría eso, la verdad Pero bueno Que Me ha quedado un poco traumatizada La verdad Está muy guay Aparte que En verdad es el primer personaje Como que se ve que Mata a alguien Y se ve específicamente que lo mata Ya, ya Aunque agradezco Cuando ha ido a matarlo Agradezco que no haya sonado Como muchos animes y demás Que se escucha ahí Literalmente Como le está rompiendo La columna vertebral O como sale el chorro de sangre Sí, sí Agradezco que se haya escuchado Un Y ya está Y yo como Ah Sí, sí Vale Ah Entonces Me ha gustado Me ha gustado el avance Retiro lo dicho Perdón Si ha matado gente Pero que tampoco es una santa O sea Ni es una santa Ni es un demonio Es como que tiene la moral Gris Ni para ti ni para mí Como ella Pero hace sus cosas a su manera Literal, literal Así que Yo creo que también Es una buena forma De concluir el podcast Por fin Con este avance Que Por supuesto que había visto Era todo mentira Gente Claro Lo había visto Sí Para nada Me he quedado shock Ahora mismo No, no Pero bueno Ahora sí Que ya hemos terminado con todo Creo que De verdad No se me está viniendo nada A la cabeza Que yo diga Dios Se nos ha olvidado Es que literalmente Todo lo que tenía pensado Que mencionásemos Lo hemos hecho Así que de verdad Sí, sí La verdad que sí Estoy súper contenta De cómo ha quedado todo Creo que Dentro de lo que cabe Lo hemos explicado muy bien Creo que se puede entender Para algunas cosas Que son más complejas Y todo eso Hemos resubido Todo el contenido Importante Y Todo lo que le puede interesar A alguien Que vaya A A introducirse En el mundo de Arlequino O a decir Si va a tirar por ella O no Así que No sé No sé qué más decir La verdad Espero que lo hayáis disfrutado Mucho La verdad Porque yo Por mi parte A pesar de que al principio Estaba que me estaban muriendo Los nervios En el transcurso del podcast Como me imaginaba Me he ido calmando Y lo he disfrutado un montón La verdad Así que Ha sido muy buena charla Si quieres decir algo Teri Para despedir El podcast Pues yo la verdad Es el primer podcast Que yo hacía Porque si verá Que yo estuve En el concurso este De Bueno La ruletilla La ruletilla De problematic Pero como nunca había hecho Como una cosa Yo Con alguien Y pues tenía un poco de Lo típico Miedo de que Buah Que puede salir mal Eso está bien explicado Me lo aprendo bien Lo he explicado bien Se me entiende Pero creo que al final Las dos hemos Lo hemos explicado Lo mejor que hemos podido Aparte que bueno La tía No es que sea muy fácil De explicar tampoco Hay que hacer un puto Dicionario Para entenderla Pero yo me lo he pasado Muy bien Aparte siempre está bien Como hablar De un personaje Que te gusta Siempre está súper bien Y como que te Te da como más Cosa para hablar Más de él O una cosa que disfrutas Como el Genshin Por ejemplo Entonces yo la verdad Me lo he pasado genial Y pues ojalá Más podcast en el futuro La verdad Pues sí Pues sí Yo me lo he pasado increíble Y quiero hacer hincapié De que esto No sería posible Sin que a Teri Se le hubiese ocurrido La idea del podcast ¿Vale? Que sí Que está haciendo en mi canal Porque salió por ruletilla Sí, ruletilla Ahora veo otra ruletilla De por medio Pero Porque los podcasts Bueno Intentaremos hacerlos ¿Vale? Dentro de la medida Y de Los temas que vaya teniendo Cada una Pero vamos a intentar Que no sea el primero Ni el último ¿Vale? Sino que haya más Sí, sí Entonces Que eso Que la idea principal Fue de Teri Que me lo propuso Yo encantada también Aunque me daba vergüenza Pero bueno Todo se supone en esta vida Y se disfruta Que es lo más importante Así que Para cerrar ya 100% El podcast Pues lo dicho Estamos súper agradecidas La verdad Además he visto mucho apoyo Así que estoy súper contenta Lo dicho Esto no sería posible Sin la idea de Teri Me alegro un montón De que haya Querido contar conmigo Para hacer esto Ha sido muy guay Intentaremos traeros más Ha sido muy divertido Y mejor Exacto Exacto Siempre intentaremos Mejorar lo máximo posible Y Pero No sé Yo lo he pasado súper bien Y disfrutaré Este tipo de cosas Al mismo tiempo Que estamos creando contenido Es como Yo lo veo Un privilegio La verdad Por disfrutar de De algo que Como a mí por ejemplo Me pueda agobiar ¿No? Que te puedes estresar Porque algo salga mal No sé qué Pero Todo al final Es vivirlo Así que Pues eso Muchas gracias por vernos Lo aprecio mucho La verdad Lo apreciamos chavales Y por las preguntitas Y por preguntar todo Y estar en el stream Pues cuatro horas Aquí aguantándonos O sea que es otra La paciencia La paciencia Vamos Impecable Yo soy chavales Me despido Me alegro mucho Haber estado aquí Con Ali Con ustedes Comentando a Arlequino El plazo personal que se viene Y pues nada Tres días chavales Tres días Se viene Tres días nos quedan Se viene La mejor del universo Así que sí Me voy de llamada Vale Y pues me voy a cenar Porque son las dos de la noche Yo tampoco he cenado Es verdad Se me había olvidado No, no Vaya dos Es que madre mía Bueno a ver qué hacemos Con nuestras vidas ahora Pero bueno chavales Quiero yo por aquí Cuídense Tú también Ali Me lo ha pasado genial Gracias No será el último podcast No será el último No será el último Exacto Y ya está Me voy por aquí Adiós Adiós Chao 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 ¡Gracias!